Es un honor estar acompañada en esta gran mesa por 16 instituciones de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Gracias a la invitación recibida de Jaime Guerra, representante del INAEM y Almudena, que ha colaborado en toda la gestión de estas jornadas. La Escuela Superior Arte Gramático de Murcia os da la bienvenida como anfitriona de este encuentro. Cuando recibimos la propuesta de colaborar con estas jornadas, nos pareció una oportunidad muy importante para establecer las sinergias necesarias entre el mundo educativo y el medio profesional, sobre todo por la gran labor que se está realizando en el medio profesional y que hemos tenido la ocasión todos nosotros de disfrutar en estas jornadas de primera mano por sus protagonistas, que muchos de ellos los veo entre el público. El ideario de las jornadas nos pedía, entre los objetivos de este encuentro, que afectan directamente a este encuentro, promover la educación de las artes escénicas desde el punto de vista de la práctica y la creación, así como difundir proyectos de excelencia artística y metodologías que desarrollen el éxito en la inclusión social dentro de las artes escénicas. Debo reconocerles que la inclusión educativa y la educación para la inclusión carecen de una oferta específica reglada en los centros de educación superior. Por ello, esta jornada nos ofrecen una ocasión importante para reflexionar sobre todas aquellas metodologías, estrategias, proyectos que los centros están realizando sobre este tema. Esta mañana hemos estado realizando un encuentro previo para poder acotarles y que sea una charla lo más productiva posible, pese a los límites que ya hemos detectado que tenemos los centros. Por ello, espero que disfruten, aunque una de las premisas siempre se establece que el éxito de toda encomienda es el mero hecho, la voluntad de intentarlo, no solamente queremos intentarlo, sino extraer conclusiones interesantes. Doy la palabra a nuestro moderador, José Paulo Rodríguez, que tiene una difícil encomienda, que es orquestar esta gran mesa de directores de centros superiores. Ánimo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una pequeña introducción, centrar el tema y explicaros un poco cuatro notas de funcionamiento de cómo vamos a intentar abordar esta difícil tarea. En primer lugar, evidentemente, agradecer públicamente a la ESAD de Murcia su acogida, su cariño y su acompañamiento desde el principio. La persona de Sonia especialmente. Hay que decir que dentro del devenir, la historia de las jornadas de arte sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, evidentemente que siempre planea siempre está, porque está en la sociedad en general y evidentemente no puede dejar de estarlo en jornadas como estas, la presencia tangencial del tema de la educación. Afortunadamente, dentro de los prescriptores, dentro de los coorganizadores de las jornadas, contamos con dos instituciones educativas, con el Instituto del Teatro de Barcelona y con la RESAD, y evidentemente que son un activo muy importante a la hora de trazar los contenidos y los itinerarios de las distintas jornadas. Os recuerdo que hemos llegado a las novenas y el año que viene llegaremos a la décima edición. Detectamos que sería importante. Hace tres años hemos hecho un encuentro en Pamplona con orquestas profesionales y su trabajo para la inclusión social. Y sabíamos, éramos conscientes de que estaba pendiente abordar el tema desde la educación superior. Evidentemente que tenemos o localizamos la necesidad de abordar esta reflexión desde el plano técnico. Evidentemente que luego habrá que ir a los otros capítulos de normativa, de competencial, etcétera, etcétera. Pero queremos escucharnos y queremos hacer una apuesta en común, saber, mapificar, identificarnos en la cara de los otros y saber qué está ocurriendo en estos momentos. Y hablar de esto, de la situación actual desde los conceptos de inclusivos y de accesibilidad. Sabemos que la encomienda de las escuelas o de los conservatorios a nivel de formación, a nivel de formación de profesionales, a nivel de formación de futuros docentes, es clave. Y para ello yo voy a formular y luego explico la dinámica. Voy a irme a mi tierra, a Galicia, y recuperar un grupo que todos hemos cantado y bailado, que se llamaba Siniestro Total, y había una canción que decía quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, estamos solos en la galaxia o acompañados. Esta intro resume perfectamente lo que va a ser esta sesión. Para ello, haremos cinco bloques de trabajo. Un primer bloque de diagnóstico, un segundo de detección de buenas prácticas, de medidas implantadas, de casos prácticos que se han realizado en las escuelas y conservatorios. Un tercer bloque de definición de necesidades perentorias, es decir, qué es necesario en estos momentos. Me da igual que escribamos el libro de Nunca Jamás, es decir, vamos a escribirlo y luego ya veremos. Y por último, si no estamos solos en la galaxia, entre todos podemos trazar un protocolo común, unas propuestas básicas comunes que nos sirvan de base para luego desarrollar todo este tema. Y acabaremos, por supuesto, con la apertura de la palabra a la sala y un cierre y conclusiones. Cuando hablamos de enseñanzas, nos tenemos que remitir también o hacerlo en consonancia con el ideario de las jornadas, que entre ellas, entre los postulados básicos, está visibilizar y poner en valor la creación artística española de las artes escénicas y de la música, orientada a la inclusión social, así como promover su profesionalización, exhibición y difusión. Promover la educación inclusiva de las artes escénicas y de la música desde el punto de vista de la práctica y la creación artística, o incentivar la puesta en marcha de canales de colaboración y compromiso institucional que fomenten la difusión de las artes escénicas y la música inclusivas, promoviendo su acceso y consolidación en los circuitos de producción y exhibición, así como en el ámbito educativo. Voy a robar un par de minutos más antes de dar la palabra a los que tienen que hablar, a los que tienen que exponer sus ideas. Previo a esta sesión de trabajo, desde la organización se ha enviado una encuesta en la que se formulaban una serie de preguntas para nosotros tener también más o menos una fotografía de dónde partimos, qué está ocurriendo. Os voy a dar simplemente ítems numéricos y las preguntas y a partir de ahí abrimos la sesión. Ante la pregunta, ¿las instalaciones del centro son totalmente accesibles para personas con movilidad reducida? Han dicho que sí, un 37,50%. Han dicho que no, un 62,50%. Ante la pregunta, ¿tiene actualmente alumnos con discapacidad? Han dicho que sí, un 43,75%. Han dicho no, un 56,25%. La pregunta, ¿ha realizado adaptaciones específicas en las pruebas de acceso para personas con discapacidad? Han contestado sí, un 37,50%. Han contestado no, un 62,50%. ¿Existe en el currículum de su centro una oferta académica en relación a la inclusión? Han dicho que sí, un 43,75%. Y han dicho que no, un 56,25%. ¿Se realizan montajes de espectáculos o muestras que apuesten por la inclusión social? Han dicho que sí, un 75%. Y han dicho no, un 25%. ¿Realiza su centro labores de difusión, investigación, formación en el campo de la inclusión? Han dicho que sí, un 87,50%. Y han dicho que no, un 12,50%. El total de las respuestas, el total de las escuelas han sido 16. Vemos que estos datos reflejan que puede haber una gran disparidad en estos momentos. Y a partir de aquí empezamos con el punto número uno, el diagnóstico. Vamos a ir a hacer un recorrido de lo concreto, de lo individual casi, de cada centro, para llegar luego a este horizonte que nos ponemos de lo común, de lo global. Quiero que cada uno de vosotros, cada una de vosotras, hagáis esta presentación de diagnóstico de cómo está la situación en estos momentos, básicamente. Y un apunte que me olvidé y debería decirlo al principio. Veréis que algunos de los participantes a lo largo de la sesión se van a levantar y se van a marchar porque tienen unos aviones, tienen unos trenes y tienen que marcharse. Y bueno, por eso nos hemos hecho la foto inicialmente. Y nada, pues empezamos por donde queráis, casi por aquí mismo. ¿Puedo repetirme? Bueno, evidentemente debemos buscar siempre un margen de mejora. Pero lo primero, como bien ha comentado José Paulo, es ver el diagnóstico. Hemos estado hablando esta mañana y la situación siempre parte del mismo sitio. Y permitirme que a ser la primera, pues ya lo planté. La precariedad legislativa no nos ampara. Y de ello no nos ampara ni en la normalidad de nuestras enseñanzas y mucho menos en todo aquello que sea un plus más, como puede ser la formación en artes escénicas inclusivas. En este caso, sí es verdad que creímos superada la primera etapa, cuando todos consolidamos nuestros planes de estudios adaptados al Plan Bolonia, pero esto era solamente la primera rampa de salida. A partir de ahí quedaba un largo camino que esperábamos que cada comunidad autónoma empezara a desarrollar. Esto fue a partir del 2010, podríamos poner así como una fecha, hasta el momento es inexistente el desarrollo reglamentario de los planes de estudios de los centros de enseñanzas artísticas superiores. Os quiero poner, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Vale que es hablar un poco de esta tierra, pero creo que eso nos plantea una visión de conjunto. En mi corta experiencia en la gestión de este centro, y llevo tres años y medio, he conocido a tres consejeros o consejeras de educación y a cinco directores generales de universidades, que es la dirección a la que pertenece este centro. Evidentemente, no tengo un interlocutor al que dirigirme, y estoy hablando de una ciudad o provincia uniprovincial como es Murcia. Esto puede parecer un poco demagogia, pero lo podemos trasladar a todas las comunidades. Es muy difícil buscar un interlocutor que lleve a cabo nuestra voluntad de avance. Esto es un poquito el primer diagnóstico a niveles de currículum. Evidentemente lo dije al principio, no hay un currículum desarrollado en enseñanza, artes escénicas, en inclusión. Pero hay dos discursos que debemos plantear aquí, y no ser tampoco pesimistas. Por un lado, que no sé si los discursos son inclusivos o no, por un lado, la educación para la inclusión, ese es un diagnóstico que tenemos que hacer, y como todos ustedes verán, todos los centros que aquí estamos representados, hemos elaborado metodologías, herramientas, métodos, formas de, de alguna forma, dar respuesta a esa demanda social que hay ahora mismo, y ese tema va a quedar sobradamente expuesto, y podemos compartir herramientas y metodologías, incluso propuestas que nos vengan del sector profesional. Pero luego hay otro discurso, que es la inclusión educativa. Ese discurso no es tan fácil de determinar, y el diagnóstico es un poco delicado. Evidentemente, el derecho a la cultura es un derecho constitucional, institucional, pero aquí tenemos que diferenciar entre la formación obligatoria y la formación superior, que en este caso es la que aquí nos encontramos. Y entonces, solamente este es el diagnóstico. Por un lado, estos dos discursos, ¿no? Y creo que este segundo punto es también el que nos puede establecer pautas para el debate. Doy la palabra. Sí, pásame el micro. Tenemos un micro para este lado y otro micro para este lado. Os voy a pedir que, cuando empecéis vuestra intervención, que digáis el nombre para la relatoría que tenga identificado perfectamente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Eva López Cribillen, directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. En primer lugar, quería agradecer a las ocho entidades que han organizado estas novenas jornadas, la labor que han realizado para que se estén desarrollando en Murcia, y también, especialmente, que tengan una incidencia muy concreta en la danza integrada. Me gustaría remontarme para el diagnóstico a un momento que considero fundamental, podría decir, la historia reciente de la formación oficial en danza, que es el momento en el año 2009, en el que, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, perteneciente al Ministerio de Educación, se constituye la ponencia para desarrollar el proyecto de real decreto que iba a regular la estructura y los contenidos básicos de las enseñanzas superiores de danza reguladas por la Ley Orgánica 2-2006, de 13 de mayo, Educación, la LOE. Creo que ese momento fue muy importante. Me nombraron ponente de esa ponencia. Y digo que es muy importante porque fue un momento en el que conformamos un grupo de trabajo, conformé el grupo de trabajo y admití, además, algunas propuestas sobre parte del Ministerio y realicé consultas a agentes externos, empleadores, egresados y personalidades de prestigio. Digo que es muy importante porque fue el momento en el que se nos brindaba la posibilidad no solo de adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior, sino de plantear nuevas vías formativas. Trabajamos buscando mucho los consensos. Fue un momento en el que todos los centros superiores nos unimos y reflexionamos en conjunto, que creo que fue muy positivo. Y llegamos a la conclusión de que era enormemente valiosa la danza, no solo como arte escénica y como disciplina artística a la que uno podía dedicarse profesionalmente en las salidas tradicionales, bailarín, coreógrafo y docente, sino que también había otros contextos educativos en los que uno podía o debía formarse y que teníamos que prestar atención a ello. Entonces, esa ponencia nos brindó la posibilidad de proponer no solo las dos grandes especialidades de pedagogía de la danza y coreografía e interpretación, sino los itinerarios que iban aparejados a ella. Ahí planteamos la necesidad de un itinerario de danza educativa y comunitaria. En los posteriores desarrollos normativos de las comunidades autónomas, pues se desarrollaron esos planes de estudios con los porcentajes de créditos que quedaban por otorgar y a mí me satisface mucho después de la reunión de esta mañana a ver que todos los centros superiores de danza, de alguna manera, hemos hecho incidencia de una forma o de otra, de una manera más formal, más curricular o por medio de proyectos y actividades complementarias, al final estamos poniendo en marcha lo que nos parecía que era una necesidad, esa nueva visión de la danza como un vehículo de integración social, de desarrollo de los individuos y que posibilitaba la integración, la inclusión y no solamente un arte escénico. Ese es el primer diagnóstico. Y luego, con respecto al centro, el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila apuesta firmemente por la educación inclusiva y lo manifestamos con distintas acciones. Tenemos un departamento de danza educativa y comunitaria, tenemos muchos proyectos relacionados, por supuesto, con el departamento y muchas asignaturas curriculares, trabajos fin de estudios, prácticas externas, asignaturas optativas, prácticas con colectivos en riesgo de exclusión social 1 y 2 y siempre tratamos de que todo lo que hagamos en relación con la inclusión no sea voluntario, no sea porque el profesor tiene un gran afán, el alumno tiene una vocación, sino que sea reconocido académicamente, con créditos. Ese es el primer diagnóstico. Tengo que pasar la palabra. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Vale. Soy Leopoldo García Aranda, director de la Escuela de Arte Dramático de Valencia. Y, en principio, nuestro edificio es un edificio que tiene ahora 37 años, por lo tanto, pues no cumple la normativa vigente en cuanto a accesibilidad y tampoco en cuanto a seguridad. Desde este punto de vista, decir que la administración se ocupa poco de mantener el centro, digamos, con la normativa vigente. Puedo citar un caso que es muy curioso, que es el ascensor. Son tres plantas y el ascensor lleva siete años cerrado. Está inutilizado porque los centros no tenemos dinero para actualizarlo. La consellera lo sabe y no lo actualiza. Entonces, hace falta un poco de sensibilidad también por parte de la administración en estos temas. La ley valenciana nos obliga a atender a la diversidad, a hacer una corrección curricular, en cualquier caso, una adaptación curricular, para los pocos casos que hemos tenido. Pero nos enfrentamos con dos cosas. Uno, la falta de formación del profesorado. Es decir, tampoco hay una infraestructura para dotar de herramientas necesarias a los profesores para que puedan atender de la manera que esto lo requiere, porque son profesores que se han preparado para lo profesional, no para hacer una adaptación curricular. Y muchos de ellos nos dicen, vale, ¿y cómo se hace una adaptación curricular? No lo saben. Entonces, falta formación por parte del profesorado y nosotros hacemos lo que podemos. Hemos tenido tres, cuatro casos. A veces no pasan a las pruebas de acceso, simplemente porque no cumplen los mínimos de las pruebas. Y la gente que entra, los atendemos como podemos. Normalmente no suelen plantear demasiado problema porque el tanto por cien de dificultad que tienen no suele ser muy grande. A lo mejor está entre el 30 al 35%. Estos casos hacen la carrera normal, estudian normal. Si hay alguna asignatura por movilidad reducida, pues se les exige un poquitín menos, pero que sí que cumplen los mínimos. Y luego, en cuanto a qué sería una adaptación, muchas veces nos encontramos con el problema de cómo adaptar esto. O sea, no lo sabemos y tampoco tenemos los conocimientos ni psicológicos ni médicos adecuados para tratar realmente este tema. Y por último, decir que se podía resumir en estas tres cosas. Estamos improvisando sobre la marcha. Tenemos tres alumnos, hemos tenido varios alumnos con diversos grados, pero repito, faltaría formación del profesorado, la adaptación curricular, una formación para hacer eso, y desde luego unos medios económicos para también adaptar a lo mejor las aulas, etc. Porque las aulas son iguales para todos. Nada más. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valdomero Cruz. Vengo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Y tendría que empezar agradeciendo a la organización de la jornada lo que estoy aprendiendo. Creo que estoy abriendo mi concepto de las enseñanzas artísticas. Y con esto ya estoy haciendo un diagnóstico de lo que es la Escuela de Sevilla. La Escuela de Sevilla siempre se ha movido en un modelo de enseñanza alejado de la inclusión, más exclusivo que otra cosa. Quizás en principio por el ego del propio artista. Y si me voy a hacer un diagnóstico más claro, empiezo por el edificio. El edificio es un edificio histórico del centro, ni siquiera tiene una rampa de acceso. Seguro por el profesorado. No estamos preparados para nada en cuanto a una enseñanza inclusiva. Y de presupuesto no tenemos ni para la enseñanza habitual. ¿Qué más? Normativa. Pues parece que la Junta de Andalucía no considera la inclusión como una necesidad. No necesitamos hacer una adaptación curricular, ni siquiera para unas pruebas de acceso. Y creo que este es el panorama más claro de Sevilla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Elvira Torregrosa, jefa de estudio del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. En cuanto al diagnóstico, yo lo sitúo en tres épocas. Para nosotros es un antes, una ahora y un después. Un antes que desde que surge el Conservatorio Superior de Danza ya por el 2002, la implicación total del claustro y así de la gestión siempre ha sido relacionada con sectores de riesgo, con integración y con lo que hoy se dice inclusión social o la diversificación funcional. Desde que vienen los planteamientos iniciales de los cambios de estudio de la LOCSE a LOE con Bolonia y con el Espacio Europeo de Educación Superior, Alicante ya hace un grupo de trabajo que hace una propuesta inicial de grado en la que se plantea una segunda opción formativa que abarque estas opciones con itinerarios y con especialidad. Finalmente, y después, como ha dicho Eva, desde la ponencia y desde el grado que surge, se materializa exclusivamente en lo que es el itinerario de danza socioeducativa y del bienestar. Eso quedó en un pasado como implicación del centro. Efectivamente, lo primero que hacemos es desarrollar ese itinerario. Alicante desarrolla el itinerario de danza socioeducativa y del bienestar. Seguimos ampliándolo con esa aplicación de itinerario a las prácticas externas de los alumnos que realizan este itinerario en proceso, ciertos acuerdos de centros y asociaciones especializadas o colegios especializados en diversidad funcional. Pero es más, pensamos que un itinerario no puede desarrollar una formación real. Pensamos que antes de ir a pensar en una inclusión hay que formar. Y formar no se forma como un itinerario. Entonces, hay procesos que para un futuro están en procesos de investigación de forma que formen al profesorado, se den planteamientos e incluso pensamos que, como ya hemos comentado y comentaremos aquí, el cambio curricular es bastante complicado, pero pensamos que incluso desde el propio currículo, ampliando a la total opción de optatividad, más el itinerario, más las prácticas externas, más los desarrollos que ya se están haciendo de trabajos de fin de título, podríamos llegar incluso a una formación de 60 ECTS. Ese es el futuro por el que apostamos, intentar abrir desde la formación. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Hola, buenas tardes. Me llamo José Ramón Alonso de la Torre, soy el director de la Escuela Superior de Alta Dramático de Extremadura. El edificio que yo dirijo, o cuyas enseñanzas dirijo en ese edificio, es un convento jesuita del siglo XVIII. A pesar de sus 300 años, sin embargo, es accesible. Y es accesible gracias a la voluntad de la administración extremeña, que se preocupó desde el principio cuando se adaptó para que cualquier alumno con discapacidad pudiera acceder fácilmente a cualquier aula, a los baños, al escenario, etcétera, etcétera. En ese sentido, no me puedo quejar de la administración. De hecho, una anécdota quizá, pero que a mí me parece importante, es que la directora del Centro de la Música y de las Artes de Extremadura está aquí presente en este momento entre el público. Y eso quiere decir que desde el punto de vista de la administración no hay ningún problema. Los problemas quizás surjan, y os estaréis dando cuenta, que si hablamos de arte dramático, estamos un poco en el aire y los profesores o directores de las escuelas de danza parece que lo tienen todo un poco más claro, o por lo menos tienen todo un poquito más organizado. Nosotros en arte dramático en Extremadura, como en las demás escuelas, o en casi todas, improvisamos. Es decir, cuando nos llega un alumno con discapacidad, hemos tenido en los nueve años, puesto que somos muy jóvenes, funcionamos desde el año, eso, nueve años, cuando, siete, perdón, desde 2009 estamos en el 2017. Este va a ser el décimo año. Cuando llega un alumno, y en estos años ha venido un alumno con discapacidad visual y otro con problemas coronarios, pues el tribunal intenta preparar las pruebas para que ese alumno no tenga ningún problema, para que en esas pruebas las realice con las mismas ventajas o desventajas o problemas que cualquier otro alumno. Los alumnos que venían con discapacidad entraron y, bueno, funcionan muy bien, lo dan todo al 200%, lo cual no es raro. Se lo contaba yo esta mañana a mis compañeros, yo soy discapacitado, me falta el brazo de derecho desde que tenía 20 días, y es cierto que los discapacitados procuramos dar el 200% porque, bueno, nos va en ello la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy orgullosos de haber facilitado esa cuestión. Otra cosa es que estemos formando para la inclusión. Es decir, no hay un currículum nuestro en que formemos a nuestros alumnos para la inclusión. Sí hay cursos, cursos fuera del aula, en los cuales sí formamos para que nuestros alumnos vayan y trabajen con los alumnos discapacitados de cara a su inclusión. Y hay una actividad que se llama IESCENA, que consiste en trabajar con los institutos de toda la región y también hemos empezado, empezamos ya además este mes a trabajar con centros discapacitados cerebrales para dirigirles obras de teatro, trabajar con ellos y que las muestren en el Gran Teatro de Cáceres. Esa sería mi situación y el diagnóstico. Gracias. Hola, soy Daniel Álvarez. Está puesto el aire. Está puesto el aire. A ver si se puede subir. A lo mejor acércate a la puerta a ver si hay más. ¿Seguimos? Mi nombre es Daniel Álvarez, como decía, soy director de la sede de Tenerife del Centro Superior de Arte Dramático de Canarias. Allí somos islas y tenemos un poco una variedad, quizás es el único centro que tenemos dos sedes. Somos una escuela pequeña en el sentido de que solo tenemos una especialidad que es interpretación. Tenemos la suerte que la sede de Tenerife es un edificio hecho hace 10, 15 años, 15 años, y entonces sí es asequible desde la primera planta hasta la última. Y con respecto, en ese sentido no hay ningún problema. Cualquier persona con diversidad funcional puede circular por todo el centro. En cuanto a alumnos, con esto hemos tenido solo la experiencia con una alumna, pero que lo que hicimos fue un poco lo que vamos a decir de todo, un poco improvisar e ir adaptando cada asignatura y cada materia a los problemas que ella tenía. Esta chica acabó perfectamente de estudiar sin ningún problema y no hemos vuelto a tener nunca más un alumno o una alumna en estas condiciones. La conclusión a la que vamos a llegar un poco todos es que estamos esperando un poco más de amparo legal para ver cómo abordar estos casos. Y lo que sí les puedo asegurar es que cualquier persona brillante tenga diversidad funcional o no, tendrá un hueco siempre en las enseñanzas artísticas, por lo menos en nuestra escuela. Gracias, Daniel. Soy Antonio Navarro y soy del mismo centro, el director de la sede de Gran Canaria. En cuanto al edificio, sí tenemos un problema. Nosotros tenemos un edificio del siglo XIX, actualmente no es accesible y eso nos crea un gran problema, sobre todo desde el punto de vista de todas las difusiones físicas, porque hay escaleras y además, como se pueden imaginar, que no tiene en ese sentido ninguna condición. Sí es verdad que tenemos, bueno, desde el año pasado me hizo la promesa, porque los edificios, tanto el de Tenerife como Gran Canaria, dependen de los cabildos, que los cabildos son un poco, es una institución que hay en Canarias, que hay una por isla, que viene a ser un poco como la equivalente a las diputaciones en el resto de la provincia. Tenía desde el año pasado la promesa de que se iba a hacer, pero bueno, esas cosas que quedan a veces pendientes y que en ello estamos, pero que vamos, que en teoría pensamos que podíamos haberlo tenido a lo mejor para este curso, no ha estado, e incluso por razones de estas que ocurren a veces en cuestiones políticas, que a veces cambian los gobiernos, porque, en fin, por las dinámicas que tiene, pues todavía que estamos acabando este curso tampoco está claro que se vayan a comenzar las obras respecto a eso y por lo tanto me sigue preocupando, ¿no? Luego hemos tenido también algunos alumnos, en ese sentido, hemos tenido algún alumno, que ahora por ejemplo tenemos alumno un cuarto, que, bueno, con algunas dificultades, pues como están manifestando todas las compañeras y compañeros, nos vemos ante un problema que tratamos de resolver, evidentemente la sensibilidad nuestra es tratar de resolverlo positivamente, no siempre tenemos todas con nosotros, aparte de que pensemos que cuando hablamos de difunción hay una gran variedad y cada una de ellas son retos diferentes, son circunstancias diferentes, ¿no? Es por lo que también de las cosas que hemos hablado y que yo veo es que creo que el profesorado no está formado para afrontar muchas veces estas situaciones y más bien es la buena voluntad en lo que nos vemos. Creo que también probablemente deberían de ser o sería positivo que pudiéramos conseguir como equipo de mixtos más traversales donde hubiera personas con otra formación, no la formación, por ejemplo, en el caso de esto teatral o en el caso de la danza, sino en otras ramas que son interesantes a la hora de confluir en un trabajo de estas características, ¿no? Y después, como decía, pues bueno, ha habido casos en que sí, como este que digo, que hay un alumno, que ahora lo tenemos en cuarto y está a punto de terminar, y en otros casos, pues, ha habido alumnos o que no han podido pasar el inicio de las pruebas de acceso o como un caso que tuvimos el año pasado que inició y no pudo continuar a partir de primero. Y son cosas que nos quedan ahí porque evidentemente sabemos que probablemente no hayamos... Antonio, no iremos a cada caso. Sí. En el segundo punto iremos a los casos. ¿Cómo? Que en el segundo punto iremos a los casos. Ah, que contemos un poco el diagnóstico... Ah, vale, vale, vale. Pues bueno, es un poco así porque digo, como todos siempre nos vamos pasando en las circunstancias que se nos van presentando en cada momento, ¿no? Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mercè Mariné de la Escuela Superior de Arte Dramático de l'Institut del Teatre de Barcelona. Pues bueno, en cuanto a la accesibilidad, l'Institut del Teatre tiene dos sedes, una en Terrassa y otra en Barcelona. La de Barcelona tenía una pequeña dificultad en uno de los teatros que se está en este momento resolviendo. Y en Terrassa, donde los alumnos de primero, de interpretación, digamos, es el centro a donde van, en estos momentos la accesibilidad, o sea, no está todo adecuado. Es una antigua fábrica de textil, creo, y entonces no está adecuada, no tiene accesibilidad. Un poco lo mismo que se ha dicho, lo de improvisar cuando te llegan alumnos haciéndoles la adaptación curricular. Luego hablaremos de los casos, como ahora nos decían. Y bueno, falta también, aparte de la formación para el profesorado, porque no se sabe a veces muy bien cómo, digamos, actuar, faltaría también bastante conciencia sobre la cuestión de la inclusión. Como ahora creo que nos decía el compañero de Sevilla, yo también descubrí, cuando vine aquí, cuando empecé con la dirección de la ESAD de Barcelona, descubrí todo este mundo, que no tenía ninguna referencia, digamos, lo descubrí y vi la necesidad de actualizarlo y la necesidad de implicarnos en esta doble faceta, en la faceta de artistas estudiando o impartiendo ahora clases en un centro público. Es lo que tenemos que dar a la sociedad como artista y también por el hecho de haber estudiado y ahora de estar impartiendo clases en un centro público. Creo que falta mucho trabajo por hacer. Para nosotros las jornadas están siendo un punto de alimentación importante para nuestro profesorado, porque vamos como rotando un poco los que van viniendo. Ha habido también algo muy importante en el instituto, que es lo que se ha creado, que es el Observatorio de Artes Escénicas Aplicadas, donde se intenta un poco recoger todo lo que se hace a nivel nacional en cuanto a estas artes escénicas aplicadas y abriendo puertas, abriendo caminos e intentando llenar vacíos que a veces no están llenos del todo en cuanto a normativas, en cuanto a ese acceso que tendría que tener todo el mundo a las artes y que a veces al no hacerse en los estudios obligatorios de primaria y secundaria se llega a los estudios superiores. ¿Perdón? Medio minuto. ¿Eh? Medio minuto. Medio minuto, bueno, pues nada, eso. Que, digamos, llenamos este vacío que hay en los estudios obligatorios. Chimpún. Vale. Es que sois muchos. Luego en los siguientes módulos no va a haber una intervención de cada uno, va a ser barro libre, pero aquí quiero que introduzcan todos y todas el tema. Seguimos por aquí. Bueno, buenas tardes. Me llamo Rafael Ruiz, soy director de la Resat de Madrid. Y, bueno, lo primero me gustaría agradecer a la organización. Ya después comentaré específicamente por qué el posibilitar estos debates que me parece absolutamente necesario. Creo que es uno de los problemas verdaderamente importantes. Hay que hablar sobre esto porque, si no, todo lo que hagamos no vamos a seguir en las mismas contradicciones. Por lo tanto, agradecimiento a los directores, a los sufridos directores de los centros de enseñanzas artísticas. Muchas gracias por estar aquí porque me parece que siempre es un esfuerzo ocuparse de algo más que estar gestionando el día a día de los centros y ocuparse de este tipo de actividades. Por supuesto, agradecimiento a Sonia por estar aquí como anfitriona en todo este proceso. Y un agradecimiento especial para una persona que está en el patio de butacas y que hay mucho cariño con él. Y es Juan Ángel Masegoso, que es una persona que echamos de menos aquí y que representa tanto en este centro y en toda la lucha por las enseñanzas artísticas que lo tenemos ahí en el patio de butacas. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho mis compañeros me parece que revela un poco la situación. Por lo tanto, independientemente de dos valoraciones sobre mi centro, muy rápidas, cuanto a la accesibilidad, que es prácticamente correcta, salvo unas zonas que hemos habilitado y que padecen los mismos problemas de docentes que en cuanto a accesibilidad. Y después que los trabajos y los esfuerzos que se están haciendo en cuanto tanto a las adaptaciones de currículum como al esfuerzo de los profesores y otra serie de cosas que ya diré en la segunda parte me parece que son adecuadas, pero siempre por el esfuerzo de profesores y de mano de obra que aparece de los mismos casi siempre. A mí me parece que yo quisiera hacer en el diagnóstico dos cuestiones importantes. Tenemos en nuestras enseñanzas, al valorar esta cuestión, dos problemas. Primero, las enseñanzas artísticas superiores son superiores y por lo tanto tienen un problema y es que no son obligatorias y por lo tanto los alumnos eligen. Los alumnos eligen y por lo tanto el equipo de profesores que gestiona el centro elige también a esos alumnos. Esto es un problema para nosotros. Esto nos plantea que todos los casos de discapacidad deben ser admitidos, dónde está el techo y eso es un problema que no es agradable de tocar, pero es un problema que es importantísimo para nosotros. El segundo problema que tenemos es que sufrimos, digamos, estamos en el ojo del huracán de una situación que tiene múltiples contradicciones. Es decir, hay una contradicción básica, lo he dicho esta mañana y la contradicción es hay una mentalidad ignorante, es decir, que hace muy poco, hace años, muy pocos años, diez años puede ser, veinte, que está en donde a una persona todavía se le llamaba imbécil por unas cuestiones y ahora se dice que tiene capacidad diversa. Entonces, esto es una cuestión que estamos en el límite de la ignorancia y de lo políticamente correcto. Nos pasamos de la ignorancia o nos pasamos de lo políticamente correcto. Ahí estamos nosotros en la elección que tenemos que tomar sobre una serie de decisiones con una legislación que nos obliga a una serie de cosas, por otra parte, esta sin desarrollar y, por otra parte, con una falta de recursos como lo que han visto y han contemplado, bueno, y han escuchado de nuestros compañeros. Gracias. Muy buenas tardes. Soy Nacho Ortega, soy jefe de estudios de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias. En nuestro caso, bueno, yo puedo contaros que nosotros estamos ubicados en el edificio de la Universidad Laboral de Gijón. Supone que es un edificio de los años 50, levantado por el régimen, con, bueno, es precioso como edificio, accesibilidad múltiple, pero no total. Tenemos un edificio que tiene un sótano y cinco plantas. Hay partes en las que se puede acceder por dos ascensores que tenemos, uno funcional y el otro está inhabilitado. Inhabilitado porque no podemos acometer el pago que supone el mantenimiento de ese ascensor. También es cierto que nosotros, actualmente, hablo a fecha de hoy, alumnos de diversificación tenemos un 3% de nuestro alumnado, por diversas causas. Las acciones curriculares normalmente se hacen desde los departamentos. Los departamentos didácticos son los que se encargan de mirar, de revisar y ver cuáles son las medidas que se pueden tomar. Y, además, trabajamos con otra cosita que no nos compete a las titulaciones superiores que son las juntas de profesores, que son muy de secundaria, pero es que estamos en el campo de la secundaria, desgraciadamente, a nivel legislativo. Nosotros juntamos al grupo de primero, al grupo de segundo, tercero, al que sea, y entonces ahí se trata el tema en concreto. Y con eso es con lo que vamos trabajando. Inclusión. Nosotros no hemos empleado el término inclusión jamás en la escuela. Hemos empleado el término no exclusión con nuestros alumnos. No marcamos una diferencia con aquel alumno que sufre una minusvalía del tipo que sea. Simplemente se le incluye y se hace que, cumpliendo los requisitos mínimos de la asignatura, las competencias que tiene que adquirir a lo largo de sus estudios, facilitarle, no regalarle, sino facilitarle, aquellas adaptaciones que puedan ayudarle a su desarrollo personal como actor o actriz. Curiosamente, en nuestro centro sí que se ha centrado mucho o ha ponderado mucho en la posibilidad que se nos brinda desde la administración, que tampoco es tanta. Las normas están para cumplirlas y nos afectan a todos. Con las optativas. Nosotros hemos desarrollado una serie de asignaturas optativas de inclusión social, ahí sí, de participación con colectivos en riesgo de exclusión. Trabajamos con un colectivo de afectados por el Alzheimer y con tres grupos, uno de niños y dos de adolescentes, en riesgo de exclusión social, por múltiples causas y variadas. Pero la prioridad no es el voluntariado. Somos un centro superior de educación donde los alumnos pagan una matrícula. Nosotros nos dedicamos a formar alumnos que, a su vez, van a formar a otra gente. ¿De acuerdo? No somos un centro de voluntariado y lo que pretendemos es que nuestro alumnado, cuando se ponga en contacto ya egresado con las instituciones, pueda ir con aquello que nosotros exigimos como actores, la dignidad de decir yo soy actor y poder decirlo con la boca grande y no con la boca chiquitita, que parece que nos da miedo. Gracias, Pedro. Hola, soy Cristina García, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Soy la jefe de estudios. Nuestro centro, en cuestiones de accesibilidad, sería, ya lo he comentado antes a los compañeros, sería totalmente accesible si no fuese porque los dos ascensores que tenemos no estuviesen en uso porque no hay presupuesto para tenerlos en marcha. Aún así, en el caso de que haya algún alumno con alguna necesidad diferente o algún tipo de adaptación, puede acceder a todas las aulas y al teatro y a cualquier zona para recibir su formación de manera normal, sin ningún tipo de problema. Pero gracias a la adaptación del centro, que cambiaríamos las aulas para que el alumno pudiera acceder a la primera planta. El problema fundamental en mis centros sobre la posible adaptación viene dada por la comunidad autónoma, que creo que le pasa igual a Córdoba, que a mi compañero aquí en Sevilla, que no tenemos una posibilidad de adaptación curricular en el centro. Esto no quiere decir que los centros, o por lo menos el mío, ponga problemas a la hora de que cualquier alumno con alguna necesidad diferente pueda acceder a él siempre que tenga los mínimos para hacer cualquier asignatura. Hay tres especialidades, una de musical, otra de textual, de interpretación y está la especialidad de dirección escénica. Entonces, cada uno, dependiendo de los mínimos que pueda cumplir en las pruebas de ingreso y en el desarrollo de las asignaturas, puede acceder libremente. Esta jornada sí que nos hace reflexionar sobre qué tendríamos que hacer para ampliar la participación del alumnado que tiene otras necesidades y que sea más abierto la participación. Sería una cuestión de hablarlo con los de las comunidades autónomas, los que nos dirigen, los que nos hacen la normativa, los planes de estudio y convencerles de que esto es una necesidad. Pienso que está muy bien reflexionar sobre esto. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Yo me llamo Ecaiz González, soy el director de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi. La nuestra es una escuela muy pequeñita, lleva en marcha los últimos dos cursos, tenemos 45 alumnos y estamos de ocupas en un edificio muy nuevo de un conservatorio, por lo tanto prácticamente accesible al 100%, que tiene muchos problemas de espacios, pero no precisamente el de la accesibilidad. En dos años, una única experiencia de una alumna con disfunción motora que nos hizo empezar a reflexionar sobre esta cuestión desde el minuto uno. Reflexionar desde una prudencia temblorosa, por no tener un marco al que agarrarnos, por no tener unas experiencias previas, y bueno, en cuanto vimos la opción de esta jornada, nos vinimos para aquí. Está resultando tranquilizadora, a la par que muy perturbadora, no os voy a mentir, porque nosotros somos los nuevos, y que nosotros desconozcamos está bien, pero realmente lo que hay es un vacío, un vacío en formación del profesorado y un vacío en un marco al que atenernos, que no dependa únicamente de la buena voluntad, del buen saber hacer, de profesores, de directores, que es al final sobre quienes cae esta responsabilidad. Nosotros reflexionamos en la misma línea, no voy a repetirme, de un poquito lo que ha planteado Rafael Ruiz desde la Resat. Hasta dónde cabe una adaptación, dónde están los límites, todo debe ser contemplado, aquí es donde nos movemos lógicamente. Gracias. Buenas tardes, soy Rafael Torán, de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Lo primero que quiero comentaros es que este tema es un tema que ha venido para quedarse, afortunadamente. Y entonces, mientras que nosotros los equipos directivos vamos pasando, igual que los políticos, es conveniente, no todos, pero es conveniente que las escuelas tengan personas que se especialicen en este asunto. En nuestro caso, aquí nos acompañan Mariló Puerta y Miguel Ángel García, que pertenecen al grupo de coeducación. Y entonces ese grupo de coeducación es el que está tratando todos estos asuntos, y ellos son los que asisten a todas estas jornadas y a todos los encuentros que se hacen, pues para ir preparándose y formándose, porque es necesario que la escuela, desde dentro, en su interior, tenga gente que vaya trabajando este asunto poco a poco. Nosotros, los equipos directivos, abandonaremos, y entonces, más tarde o más temprano, y entonces es conveniente que haya gente preparada. Nuestra escuela es un edificio del siglo XVII, pero que ha sido restaurado hace cuatro o cinco años, entonces está dividido en dos módulos. Hay un módulo que no tiene prácticamente barreras arquitectónicas y es de fácil uso, y hay otro módulo que en donde está insertado el teatro, que ese tiene todas las limitaciones del mundo. Y se da el problema añadido de que en los fosos, en donde están los talleres de escenografía, de construcción de decorado, tenemos dos especialidades, la de escenografía y la de interpretación textual. Lo que hemos hecho desde el curso pasado a este, para afrontar este tema, es empezar a realizar una serie de jornadas formativas, donde el alumnado y el profesorado han estado trabajando con personas con síndrome de Down, con personas con discapacidad motora, en fin. ¿Para qué? No solamente para conocer y ampliar, sino también para ir limando los miedos, los perjuicios, los perjuicios, todo tipo de pequeños problemas que se convierten en grandes barreras a la hora de enfrentarte a estos temas. Y hemos intentado por ahí limar el asunto. Y una última cosa es que hemos hecho un estudio en las dos especialidades y hemos visto que la especialidad de escenografía, asignatura por asignatura, no plantea realmente graves problemas. Entonces, podrían, personas con discapacidad motora, podrían perfectamente hacer estos estudios. Lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con las asociaciones y plantearle, mire usted, pueden estudiar esta carrera en nuestro centro, se puede hacer. Si están interesados, que lo sepan que se puede hacer. Tengo algunas cosillas más, pero no voy a consumir el tiempo. Ecai, devuélvernos el micro del flanco derecho. Buenas tardes, mi nombre es Matilde Pérez, vengo en representación del Conservatorio Superior de Danza de Málaga. En primer lugar, me vais a permitir, o me van a permitir, dar las gracias a la institución, a la organizadora y a todas las instituciones colaboradoras en la jornada. Bueno, en nuestro centro está ubicado en Málaga Capital y es accesible totalmente. A pesar de que contamos con problemas de espacio, como les pasa a los compañeros del País Vasco, porque compartimos centro con el consejero profesional, pero en cuanto a accesibilidad, nosotros tenemos accesibilidad total. Nuestro centro, afrontado como fruto de la ponencia que dio lugar al Real Decreto, la ponencia de un mil día en la que participó como ponente Eva Cribillé y también mi director, José Gutiérrez, ese Real Decreto dio la posibilidad de que los conservatorios superiores de danza pudiesen elaborar o afrontar la danza educativa, social y para la salud dentro de nuestros planes de estudio. Desde el primer momento en que nosotros adaptamos nuestro plan de estudios a Bolonia, contemplamos dentro de la especialidad de pedagogía un itinerario específico de danza social, educativa y para la salud. Eso quiere decir que nuestros alumnos dentro de la especialidad de pedagogía pueden elegir a partir de tercero ese itinerario que les condiciona una serie de... Las llamamos obstativas de itinerario, pero realmente son asignaturas obligatorias que deben de cursar esos alumnos en tercero y cuarto. Hay asignaturas como danza comunitaria, expresión corporal y danza, o una que me gusta mucho, que el nombre no me lo sé, diversidad funcional y sociocultural, entre otras. Cursan nuestros alumnos en este itinerario, cursan estas alumnas diferenciadoras o que se diferencian con respecto a los que están en pedagogía, pero que están cursando docencia para bailarines. Este itinerario dentro de la especialidad de pedagogía tiene la finalidad de dar respuesta a la sociedad a esta nueva ubicación de la danza como contribuidora o como desarrolladora de una inclusión social. Entonces, nuestros alumnos los preparamos para que trabajen desde la docencia, pero con una perspectiva social. Por eso, en las prácticas externas también hay una diferencia importante. Estos alumnos trabajan las prácticas externas en centros educativos de primaria y secundaria e incluso en centros deportivos, que por ejemplo, el ballet está ya casi a la altura de la zumba dentro de los... como actividad física en los gimnasios. Y por otro lado, también tenemos la versión, ya más en cuarto creo, que trabajamos con instituciones y con centros en los que tenemos conveniado que nuestros alumnos realicen las prácticas, que ya son centros especializados en inclusión o terapéuticos donde nuestros alumnos realizan prácticas de docencia con la danza desde un punto de vista más terapéutico. Medio minuto. ¿Esto es un... ¿Ya? Medio, medio. Luego sigo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Francisco Salmerón, director del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Y bueno, después del diagnóstico, pues me tengo que sumar al mismo diagnóstico. En primer lugar, pues que como centros públicos nos debemos a una normativa, una normativa que no está totalmente desarrollada para la inclusión social dentro de una inclusión educativa. En concreto, nuestro centro compartimos edificio con arte dramático de Valencia, o sea que tenemos los mismos problemas. Barreras arquitectónicas, todas, el ascensor siete años precintado, o sea que seguimos en lo mismo. Y también me sumo a la falta de formación del profesorado. Y eso lo digo yo, que tengo la gran suerte de tener una profesora, que se encuentra aquí, por supuesto, dentro de estas jornadas, que está formada, capacitada, involucrada, y que desarrolla, pues dentro de las asignaturas que le imparte, pues unos planes de trabajo con colegios, asociaciones, que están dentro de todo un trabajo de inclusión, y sobre todo que hace que nuestros alumnos se vayan formando como futuros docentes y tengan presente este trabajo. Lo cual se pone de manifiesto, pues en que ya son muchos también que sus trabajos fin de título, pues están encauzándolos a centros y a diversidad funcional. Pero el diagnóstico, me sumo al de la mayoría, difícil. Gracias. Hola, muchas gracias por la organización de estas jornadas. Repito lo que han dicho ya mis compañeros. Mi nombre es Agustín Ross, soy secretario académico del Conservatorio Superior de Danza del Instituto del Teatro de Barcelona. Compartimos edificio con arte dramático, con lo cual las disfunciones arquitectónicas son las mismas. Prácticamente está todo adaptado. Falta algunos accesos al teatro que se están solucionando, tal y como ha dicho Marcet. Nuestros estudios, como bien han dicho mis compañeros de los Centros Superiores de Danza, tienen dos líneas, o sea, dos especialidades, coreografía e interpretación y pedagogía, y es a través de la pedagogía en donde los profesores han desarrollado actividades que van a educar al alumno o a conectarlo con el mundo que nos estamos planteando, de la discapacidad o disfuncionalidad motora. Entonces, por otra parte, planteamos las pruebas de acceso en algunos casos, nos hemos adaptado a las situaciones particulares que nos hemos tenido que afrontar. Por ejemplo, alumnos que han querido acceder a los estudios con discapacidad visual o con otro tipo de discapacidad como fibromialgia. Pero todo esto ha sido procesos que hemos ido adaptando sin tener una normativa precisa para hacer todo esto. Aparte de esas actividades que hacemos dentro del centro, también hacemos alguna actividad afuera, como es Danza Solidaria. Este tipo de trabajos los hacemos para recaptar fondos para grupos de exclusión social, como es las mujeres en prisión, o bien como refugiados, o bien como gente que puede estar en reclusión por dificultades corporales. Por lo tanto, abrimos un abanico amplio de actividades para fomentar lo que es el contacto del alumnado con ese tipo de problemática. Lo único que nos falta es la formación del profesorado porque ahí tenemos un vacío bastante grande. Gracias. Gracias. Bien, llegamos al fin de este primer bloque. Veis que la realidad es muy diversa. Podemos llegar a lugares comunes, es decir, no hemos superado el ABC, no hemos superado ni tan siquiera las barreras arquitectónicas que no deberíamos a estas alturas ni tan siquiera estar hablando de esto, ni perder medio minuto en ello. Vamos al segundo bloque que os planteaba. Aquí no os voy a dar ni la palabra ni los tiempos. Vamos a medir el tiempo global del bloque. Yo os avisaré cuando queden cinco minutos. Os pido concreción en la exposición de casos. Algunas ya habéis abordado el segundo tema o ya lo habéis introducido. En todo caso, retomamos la idea de qué hemos hecho hasta ahora, cuáles son las medidas implantadas. Sabemos que al final, y esto se desprende de la encuesta que os hemos pasado, hay un grado de voluntarismo muy grande por parte de los profesorados que tienen una inquietud o una sensibilidad especial con el tema y entonces se implican, y yo entiendo que sobrepasando cualquier límite de competencias, de dedicación horaria, etcétera, etcétera. Hay una implicación muy grande. Y también desprendemos de la encuesta que en el otro plano, en el plano de la prospección, en el plano de la investigación, son muchas veces los alumnos, las alumnas de los últimos años quien le dan el pulso a las escuelas. Quien sitúan, yo quiero investigar esto, quiero centrar mi estudio en esto y es como que el propio alumnado detecta ese nicho y detecta esa necesidad y como que tira también de la escuela y hace que sean acompañados por los profesores, por las profesoras. Vamos a este caso, a los casos prácticos, a la concreción de las buenas prácticas y un poco es una apuesta en común de cuáles son las metodologías aplicadas a la formación y a la educación en relación a la inclusión, a la integración, a la diversidad funcional y también cómo abordamos esa capacidad de adaptación curricular a esas necesidades que muchas veces nos vienen dadas, como bien decís. Y hay un tema que quiero introducir aquí también, que es que muchas escuelas responden en la encuesta cuando se pregunta sobre las pruebas de acceso, la accesibilidad en las pruebas de acceso, va a la redundancia, dicen no se ha dado el caso, no hemos tenido la necesidad. Y yo me preguntaba cuando leía vuestras redacciones, digo, ¿por qué no se ha dado el caso? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué no se facilita? Porque la sociedad en la que integramos las escuelas no saben que hay esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, dejo esta pregunta por si motiva algo. Y nada, simplemente eso, concreción y vamos a los casos. Ahora tenemos tres micros y simplemente no os paséis. Voy a ser muy concreta, voy a intentarlo. Retomando mi introducción, dos discursos inclusivos, por un lado. La educación para la inclusión. Desde, como bien ha comentado el moderador, si es verdad que la sociedad siempre da respuesta a una demanda que luego el legislador desarrollará o no. Y eso es lo que estamos haciendo en los centros educativos. Pero, sin llegar a ser tan pesimistas como ha aparecido en la primera parte del debate, sí es cierto que nuestros planes de estudios permiten varias opciones que se están dando en todos los centros. En nuestro caso concreto, se potencia la creación tanto artística como la investigación. Como hay una materia que es trabajo-fin de estudios, trabajo-fin de títulos y se desarrollan muchos trabajos de investigación de forma autónoma muchas veces y demanda del propio alumnado, que muchos son solamente un soporte documental y otros tienen una creación artística. En la escuela, desde 2010, han visto trabajos como la técnica Meissner y el uso terapéutico, la dirección de actores invidentes, metodología y procesos, contribución a determinadas técnicas teatrales interpretativas, el tratamiento de la tartamudez, etc. No voy a alargarme en ellos, pero son más de 20 los trabajos que se han desarrollado aquí. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos asignaturas, en este caso alguna profesora está aquí, como pedagogía, donde dentro de sus objetivos se desarrollan metodologías adaptadas o dirigidas a la inclusión social. También tenemos la oportunidad de crear optativas, muchas veces también va a depender de la demanda del alumnado y recursos humanos que pueden abarcar esta necesidad. Y una vía más, he dicho tres, del currículo. La formación continua podría, de alguna forma, suplir esa posibilidad de ofertar este derecho a una enseñanza artística superior que no va ligado a titular. Cualquier persona que venga del mundo profesional con determinados requisitos puede optar a la oferta puntual de asignaturas concretas, con lo cual también se podría cruzar allí una formación inclusiva, una educación para la inclusión, en este caso. Y, por otro lado, dentro del punto de vista académico, estrictamente, nuestro plan de estudios esto ya lo habilita. Y luego, desde el punto de vista profesional, las prácticas externas, como bien han comentado otros compañeros, están teniendo una demanda total por parte de nuestro alumnado. Son muchas las asociaciones y algunas de ellas están aquí presentes y fundaciones que tanto Pupaclan, en nuestro caso, Alfa, Traperos de Umaús, no me quiero dejar a ninguno, por eso no los pienso enumerar, pero sí realmente realizan una labor profesional y nuestros alumnos son en ellas donde se forman, sobre todo, con los profesionales que están trabajando en este sector. Ya he dicho cuatro opciones, con lo cual pienso que los planes de estudios, pese al primer diagnóstico, sí están preparados para ello. Luego, otro tema es el científico. En la escuela y en todos los centros, ya veremos, se están realizando muchas jornadas y seminarios dirigidos a esta necesidad de formación. En este caso, en el mes de marzo, en esta escuela, se realizaron unas jornadas del proyecto europeo de teatro y discapacidad intelectual, que muchas veces tampoco se toca, se trabaja mucho más la diversidad funcional que la discapacidad intelectual. En el mes de marzo del año pasado, promovido por antiguos alumnos, también se han creado unas jornadas de inclusión social y teatro. En el futuro, en el mes de octubre, queremos realizar también unas jornadas de teatro y salud mental. Por lo tanto, sí hay un ámbito científico en las escuelas que también se está cubriendo. Llevo tres acciones. Y la cuarta acción es un poco la experiencia que tenemos en cuanto a inclusión en la educación. Este tema es mucho más peliagudo. Aquí estamos en los techos. ¿Hasta dónde? Evidentemente, en las escuelas de arte dramático tenemos unas pruebas de acceso y una obligación de adaptar estas pruebas de acceso. Pero el cómo hacerlo no existe. En una enseñanza superior, la excelencia requiere unas competencias mínimas para poder cubrirse. Evidentemente, todos hemos visto, como en el medio profesional, en el amateur, la excelencia del teatro social es evidente. Pero ya en las escuelas públicas de enseñanza superior. Este tema hay que tratarlo porque realmente, pese a tener alumnos con discapacidad en nuestras escuelas, sí es cierto que no estamos preparados para adaptarnos a tener grupos mixtos en las aulas. La adaptación es continua. Es decir, podemos incorporar alumnos con diversidad funcional o discapacidad intelectual, pero no estamos preparados para trabajar con grupos mixtos en las aulas. Pese a ello, hay que destacar que en esta escuela han pasado profesionales de elevado rango, con sordera, que actualmente son un importante clown y pedagogo, con cegueras severas, que empezó inicialmente con problemas de visión y acabó con una ceguera total, que sigue siendo un importante profesional. Por lo tanto, las pruebas son estas. Pero, pese a ello, estamos hablando de una diversidad funcional, pero hay una discapacidad intelectual. ¿Nos hemos dado con estos casos en concreto? En este caso, en la escuela de arte dramático, no. No terminó, en este caso, la evolución. Esto es un poquito la experiencia en esta sede. Seguimos. Hemos empleado casi seis minutos. Tenemos 35 minutos. Bueno, pues en nuestro caso, yo voy a hacer un poco lo que le molestaba tanto a San Esupegui de los adultos, que es dar cifras, por jugar un poco en la tesitura en la que nos movíamos. Os decía antes que nosotros en la escuela actualmente tenemos tres alumnos con una minusvalía, con una disfuncionalidad reconocida y no ejecutada. Y con esto me refiero, recogiendo la pregunta que lanzabas, ¿se hacen adaptaciones en las pruebas de acceso? Claro que sí, si el alumno lo solicita, porque trae un papel donde eso aparece contemplado. Si el alumno no lo manifiesta, no se hace ningún tipo de adaptación, porque entendemos que es el alumno, el aspirante en este caso, no es alumno, el que va a solicitarlo o el que va a acogerse a ese derecho. Si él no lo manifiesta, si él no lo defiende, si él no lo solicita, no vamos a ser nosotros quienes le señalemos con el dedo y digamos, oye, es que a ti te pasa esto, a ti tenemos que hacerte otra cosa. No sería muy correcto. En lo que estábamos hablando, que yo me sumo totalmente a la aportación de Sonia, nos encontramos con un alumnado muy comprometido. Y repito, alumnos pagan sus créditos, su dinero sirve para terminar con una titulación y tienen que salir egresados como profesionales, ya sea encima de un escenario, en el trabajo de la investigación o en el trabajo de la docencia. Cualquiera de las tres vías son las válidas en las escuelas de arte dramático, que es mi caso. De nuestros alumnos, de repente, con la experiencia que nosotros fuimos cogiendo en una asignatura que pasamos a denominar Teatro Ocupacional, porque realmente no hay una terminología que acoja lo que estábamos haciendo. En ese Teatro Ocupacional, que fue voluntario el primer año, de esto hablo de hace cuatro, fueron cinco alumnas las que se sumaron en ese primer encuentro con Augusta Alzheimer, que fue el colectivo que nos acogió, con quienes empezamos a trabajar. El siguiente año, ya establecido como optativa, pasaron a ser seis. El siguiente fueron once alumnos y este año son veintidós alumnos. Veintidós alumnos de los setenta y cinco que pueden cursar optativas. Y en los casos, bueno, todos lo sabéis, los que nos dedicamos a la docencia, en nuestro caso, un alumno puede coger una o dos, ningún alumno va a coger cuatro optativas. Va a sacrificar unas por mantener otras, porque al final en su currículum van a ser cinco asignaturas optativas las que coja. Ocupacional no es fácil. No es fácil porque si las optativas son semestrales, esta es anual. Se salta un poco la pauta o la norma. Por parte del profesorado, hay un veinte por ciento del profesorado de nuestro claustro involucrado en actividades de inclusión o de no exclusión social. Parece que no es mucho. Somos una escuela con cien alumnos, ciento diez, para no mentir. Un claustro de veinte profesores. Que cuatro profesores de veinte estén involucrados en esta actividad es mucho más de lo que ha habido nunca, porque no había antes. ¿De acuerdo? Esa necesidad, esa oferta que se le da al alumno es porque el alumno la reclama, es porque la sociedad lo manifiesta, porque está ahí. Y porque las escuelas, pese a otras cosas, creo que tenemos la sensibilidad suficiente para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. E intervenir en la medida en que podemos intervenir. Porque como muy bien se ha apuntado por parte de mis compañeros de equipos directivos, lo normal es lo que sigue la norma. Nosotros seguimos la norma. Cuando no hay norma, no hay normalización. Y en nuestros casos, nuestros estudios no están normalizados, no están regulados como deberían estar regulados. Bolonia es un término muy bonito, pero que nos incapacita en muchos aspectos. Por lo tanto, pese a que yo diga que el objetivo no es crear voluntarios desde las escuelas de arte dramático, todo esto existe porque hay una voluntad por parte del profesorado y del alumnado, no de la administración. Gracias. Eva. Bueno, yo quería retomar un poco este espíritu ilusionante que se está transmitiendo ahora, porque efectivamente creo, como he dicho antes, cuando hacía ese diagnóstico de los centros de danza, creo que todas las acciones formativas que tenían que ver con la inclusión antes estaban más en manos de asociaciones, en el ámbito de la educación no formal, y que a partir de ese momento, en el caso de danza, el punto de inflexión, que realmente se reconoce en los estudios oficiales la posibilidad de formar a los futuros formadores, pues dimos un gran paso y los centros estamos intentando ponernos al día y tenemos mucho camino todavía por recorrer, pero se ha recorrido también mucho. Creo que esas personas que estamos formando, en el caso de nuestro centro, con la persona responsable, experta, no voluntaria simplemente, sino experta en danza y experta en el ámbito de la inclusión, estamos creando el germen de cultivo del futuro, de esos futuros formadores que, lógicamente, todos querríamos tener esa formación, pero que esto es un punto positivo que debemos transmitir también. En nuestro caso, como decía antes, nos parece muy importante todo el tiempo hacer un reconocimiento académico, porque, como se ha dicho, no creemos que la formación en los ámbitos no profesionalizadores tiene que ser ejercida por personas que tienen una aproximación a la danza y que la conocen de aquella manera, pero que tienen mucho voluntarismo. Tienen que ser muy buenos en danza y muy buenos también en todo el otro campo, que es bastante complejo. Y entonces, en ese sentido, realizamos muchas acciones, cursos de formación, también para que los profesores puedan cursarlos, los egresados, y todos los proyectos que hagamos a cabo tratamos de que tengan dos dimensiones. Una dimensión interna, eso quiere decir que vinculamos con el centro a personas que tienen capacidades diversas, y hay un grupo ya de 15 personas con discapacidad intelectual que llevan dos años cursando con nuestros alumnos la asignatura que he comentado antes de prácticas para personas en riesgo de exclusión social 1 y 2. Y hemos tenido también un proyecto diagnóstico con una persona que tenía discapacidad intelectual y que cursó la asignatura de técnicas de danza contemporánea y metodología de danza contemporánea. ¿Todo eso para qué? Pues para ir detectando necesidades, recursos, metodologías para cuando llegue la otra parte que yo creo que es el gran reto, el permitir la accesibilidad a los estudios superiores artísticos de danza a personas que tengan diversidad funcional. Ahí tenemos mucho camino por recorrer, es verdad, estoy con vosotros que tenemos que formarnos, pero no se está dejando de reflexionar en los centros porque a través de las acciones que estamos haciendo e incluso desde a nivel de subdirección, en nuestro caso general, cuando se proyectó el máster que tenemos pendiente de implantación, pues se trabajó incluso con asociaciones, con la ONCE, hablando de todo esto y teniendo en mente esas dos dimensiones, la posibilidad de que accedan y que formemos a personas que quieren trabajar en esos ámbitos específicos. Creo que, como he dicho antes, nosotros estamos intentando como abarcar todas las opciones, tanto desde lo curricular como los proyectos y que no es fácil la organización porque todo tiene que encajar en el mapa general curricular y eso tiene que ver con lo que has dicho, al final hay mucho impulso por parte del profesor que tiene que llevar a cabo esto, de la dirección que tiene que luchar, que tiene que convencer, que tiene que comunicar al resto del profesorado que es necesario hacer esto de esta forma, para que estemos en ese plano como se debe, con un nivel de excelencia, no hacerlo por hacer. Y bueno, en ese sentido sí que es verdad que debemos mejorar también que sea algo mucho más normalizado, que podamos hacerlo con el esfuerzo que va a requerir siempre, pero que esté dentro de la formación que estamos ofreciendo. Entonces, bueno, hasta ahí, luego continúo por dar la palabra. Yo antes he planteado que había unos problemas dentro del eje justamente que marca la enseñanza superior a diferencia de las otras enseñanzas, en el sentido de que nosotros tenemos que tomar decisiones sobre, digamos, quién puede o quién debería ser más adecuado para poder seguir un currículum. Y esto plantea una serie de dificultades, de contradicciones y de problemas que me parece que merecen un debate, merecen hablar, merecen contrastarlo entre los centros de formación y también el medio y la gente y los activistas y las personas que están, digamos, trabajando en este sentido, para que todos entendamos cuáles son las obligaciones, las necesidades y también los límites. Porque muchas veces también hay un problema y es que sobre las deficiencias del sistema educativo, que esta mañana se han dicho, me parece muy acertado, es decir, si no hay una educación artística en la enseñanza obligatoria, si no hay unas estructuras de enseñanza básicas antes de lo superior, pues entonces recae sobre nosotros, sobre las necesidades superiores, toda esta contradicción. Yo creo que esto merece hablarlo, pero bueno, en este caso yo creo que hay que, en este punto, pues hay que hablar de lo constructivo, de lo que se hace, de lo que en cada centro la gente que se preocupa de este tema, es decir, tiene las narices, digamos, de hacer día a día y de convertir problemas en realidades. En nuestro caso, voy a articularlo en cuanto a lo, digamos, estrictamente curricular y las acciones que no son curriculares. En primero, en principio, en cuanto al currículum, nosotros no tenemos un currículo específico de inclusión, por tanto, todas las cuestiones curriculares tienen que ver con otra serie de elementos. Por ejemplo, sí que hay procedimientos y protocolos de adaptación curricular, que, bueno, unas proceden de cuestiones, digamos, de la norma y otras, vuelvo a decir, de esfuerzos del coordinador y del equipo que lleva estos casos. Yo, en ese sentido, quiero agradecer al coordinador David Ojeda, que es el coordinador de inclusión en la RESAT, porque realmente sobre él recae todo lo que se está haciendo y es mucho. Evidentemente, no lo hace él todo, pero sí lo coordina y es muy importante toda la labor que se está haciendo. Por ejemplo, la adaptación curricular. Cada uno de los alumnos que ha planteado este tema, evidentemente, han pasado por David y él da su opinión y orienta y habla con los departamentos correspondientes para esto. Después hay una asignatura que se llama Artes Escénicas y Distinta Capacidad. Es una asignatura optativa que se ha ofertado, se ha elaborado y se ha ofertado desde hace años. Después hay una serie de trabajos que se hacen en prácticas ITFES. Este grupo de transformación o de inclusión social, de artes escénicas e inclusión social, lo que hace es poner en contacto a los alumnos con diferentes instituciones, con diferentes compañías, con diferentes profesionales que están trabajando en este campo. Algunos de ellos que son exalumnos, que ya lo comentaré después. Esa es una de las razones por las que confluyeron dos elementos para que la RESAT se apostara verdaderamente por este campo. y es que, primero, las jornadas de inclusión social del INAEM estaban en funcionamiento ya y, por otra parte, y nosotros habíamos participado, pero no como organizadores. Y, en segundo lugar, es decir, había una serie de colectivos en la RESAT que ya estaban trabajando, como el colectivo, por ejemplo, La Rueda o también el colectivo que trabaja con inmigrantes, que ha hecho la representación Quijotadas, que se representó aquí hace unos años. Por lo tanto, todas estas instituciones, todos estos colectivos, son los que nos ponemos en contacto para poder, digamos, que los alumnos de prácticas y de TFE, de trabajos fin de estudios, trabajen con ellos. Después hay el caso del máster. El caso del máster que iba a salir, lo teníamos común con otros centros de enseñanza superiores, pero no salió justamente por lo que algunas veces se ha dicho, yo no sé si se ha dicho aquí, creo que ha sido Eva u otras personas. Es decir, no salió por un problema de cupo. Es decir, la administración plantea, estuvo justamente el equipo de transformación social, estuvo trabajando en este proyecto, él haciendo los materiales, toda la elaboración y después, cuando se va a poner en funcionamiento, la comunidad no dispone del cupo de profesores adecuado. Es decir, que lo tendríamos que hacer nosotros aumentando nuestras horas de trabajo. Esto, digamos que, además, añadido a un problema que hubo de un mal diseño, pues nos hizo realmente paralizarlo, se tuvo que paralizar. Después hay otra de las labores que hace este equipo de transformación, son los congresos. Es decir, este congreso, estas jornadas, es fruto de que hay una serie de gente que está colaborando para que podamos estar, para que haya los materiales suficientes, para que toda una serie de... porque para que se esté aquí no solamente hay que estar, tiene que estar el director. El director viene, es decir, cumple su función, pero hay una serie de gente que está colaborando y trabajando en la escuela. Y no solo estas jornadas, tenemos otras jornadas que se llaman Jornadas de Teatro y Transformación Social, que lo lleva un grupo que se llama Grupo de Transformación Social y que es anualmente, es decir, tenemos un par de días dedicado a este tema. Aparte de eso, evidentemente tenemos convenios, convenios con, por ejemplo, con, por ejemplo, con la compañía Psico Ballet de Maite León, que lo que ofrecemos es nuestro salón de actos, nuestro teatro y hacemos diferentes actividades de convenios con ellas. Y otras cuestiones que yo creo que son muy importantes en este momento y son operaciones o acciones o actividades que tienen que ver con la modernización de la infraestructura. Hay dos especialmente interesantes, una que surgió del Real Patronato sobre Discapacidad, del convenio de la colaboración en este Real Patronato sobre Discapacidad, en concreto con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, que lo que planteaban son procedimientos, ellos se encargaban de hacer procedimientos de autodescripción, de audiodescripción para espectáculos, películas, etcétera, etcétera. Y eso fue una iniciativa muy interesante que dio sus frutos en los diferentes espectáculos, pues se puso en práctica todo esto. Y después la relación que tenemos con FIAPAS, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, que este año hemos implementado, vamos a ver si lo conseguimos, un sistema que se llama bucle magnético. Este sistema es bastante curioso porque lo que hace es que en el espacio, digamos, concreto, puede ser un teatro, puede ser un aula, dispone de unos mecanismos para que poder aumentar o disminuir, graduar el volumen, pero solo de aquellas personas que tienen un audífono o de un implante coclear, me parece que se llama. Entonces, este tipo de iniciativas, evidentemente, tienen una parte de una fundación, de una asociación que lo hace desinteresadamente, una parte de subvención, una parte de colaboración de alumnos, una parte de colaboración de profesores y que todo esto, poco a poco, va generando que esas contradicciones que he dicho al principio, que esos problemas que hay, que ese ojo del huracán que lo sentimos, pues realmente se convierta en realidades positivas día a día para superar este problema en el ámbito de la educación. Elvira, os pido que uséis el micro no por la amplificación en sí, sino por la relatoría para que recoja perfectamente lo que decís. De acuerdo. Bueno, en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante sí tenemos una persona con deficiencia motora. Se ha atendido esta deficiencia, sí que es verdad, fue profesional en danza anteriormente y la deficiencia vino posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué no puede desarrollar? Sí puede desarrollar. Lo único que tiene que demostrar, porque nuestra línea es pedagogía, es que es capaz de enseñar. Esa capacidad que tiene que dar o esa capacidad que tiene que desarrollar es lo único que tenemos que adaptar. Esta persona no va a poder demostrar con sus piernas, probablemente, no del todo, pero tiene que buscar el recurso para poder enseñar. Si eso lo hace, puede ser egresado, ¿por qué no? Y esa es la adaptación curricular que internamente están realizando con esta persona desde el Conservatorio Superior. Sí que es verdad que tenemos la suerte de tener licenciados en psicopedagogía, licenciados en pedagogía, con una formación específica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la formación es importante, pero hay un planteamiento que surge y que es un poco cuando nosotros estuvimos, por lo menos en danza, que hay una formación previa, la formación profesional, y nos vimos abocados al inicio de los superiores a asumir la docencia en el superior. Pregunto yo, ¿quién nos formó para dar docencia en el superior? Pues expresamente nadie. La administración facilitaba formación. Al final, las personas que estuvimos en esas aperturas de los centros y tuvimos que construirlos, lo hicimos con una implicación y una inquietud personal. Nos formamos, investigamos y con formación específica. Con lo cual, creo que lo que quiero decir es que debemos tener una perspectiva positiva. Esta es una realidad. La inclusión está. En danza, creo que debe de estar previa, porque hay una formación previa al superior y es la del profesional. Una vez esté esa inclusión al profesional, se podrá realizar con mucha más naturalidad en el superior. De todas formas, en los nuevos planes también habla de excelencia y habla de calidad. ¿Definimos excelencia y calidad para la diversificación funcional? Pues creo que igualmente se puede definir. Con lo cual, creo que tenemos muchas dificultades, todos estamos de acuerdo en eso, pero es una realidad que tenemos que plantearnos igual que, por lo menos en nuestro caso, nos planteamos el desarrollo de los superiores de danza. Si hubo una dificultad inicial y hemos sido capaces todos de resolver la manera que administrativa o no administrativamente nos facilita o no puede ser, ¿por qué no puede ser esto? Creo que tenemos que tener a abrir la amplitud de miras, una perspectiva positiva y buscar los lugares y buscar los espacios que nos permitan este desarrollo. Gracias. Marce, nos quedan diez minutos en este bloque. Bueno, yo antes de nada decir que… a ver si ya estáis a gustito porque yo me estoy helando. A ver si ahora se puede… Tenemos diversidad de temperaturas en esta sala. Nada, bueno, siguiendo con el tema. Nosotros en nuestra escuela hemos tenido, con años de diferencia, un par de casos que se han apuntado las pruebas de acceso y que en ningún caso las han superado, o sea que no nos hemos visto en el plan este de cómo hubiera sido, porque ya os he dicho antes que en Terrassa no está el tema accesible. Pero en escenografía, porque en nuestro centro tenemos interpretación, dirección y dramaturgia y escenografía, en escenografía ha habido un caso de discapacidad psíquica y nada, plantear lo difícil que está siendo, que ha sido, ahora quizá ya se está llegando a un punto final, pero lo difícil que ha sido poder seguir con… Se le hizo una adaptación por su discapacidad, pero había interrumpido su carrera hace, pues, la dejó hace 20 años y ha vuelto, o sea, volvió a los estudios. Ha sido realmente difícil porque, como hemos dicho antes, no estamos preparados y yo en este caso no creo que esto sea solo una cuestión de, como ahora se apuntaba quizá, una cuestión de ganas o una cuestión, sencillamente no estábamos preparados y no sabíamos cómo teníamos que actuar. Y a cada situación de suspender o de no poder pasar una determinada asignatura, etcétera, etcétera, ha sido un pequeño calvario lo que hemos vivido. En cuanto a la, digamos, a la, como estamos viviendo en este momento desde el Instituto, desde la ESAT, el tema de la inclusión, pues, hemos despertado a partir de la, digamos, de venir a las jornadas, desde hace cinco años, de una manera ha sido el equipo directivo actual y luego también por una demanda de entidades que nos han venido a buscar como profesionales de la interpretación o de la dirección o de la escenografía, más, por supuesto, desde la interpretación, desde entidades de enfermos de Alzheimer, desde, por ejemplo, la unidad de discapacidad psíquica del Hospital de San Pau, desde muchos sitios que nos vienen a buscar, digamos, como para formarlos en el arte, es lo que os decía antes, para rellenar este vacío que no han tenido y que también, y que todo el mundo tiene que tener el acceso a la educación artística. Estamos en este medio camino y ahora, pues, estamos leyendo libros y nos estamos formando desde, desde nuestra supina ignorancia, pues, en la mediación artística y estamos abriendo nuestras puertas y estamos también, como decía antes, Sonia preparando un fórum de artes escénicas aplicadas para ponernos las pilas y ponernos al día y recibir con las puertas abiertas a toda la gente, a veces muy vecina y muy colega nuestra, pero muy desconocida y a gente de todo el país que está trabajando desde hace mucho tiempo en este campo y que nosotros, pues, francamente, hemos estado un poco viviendo quizá al margen. Estamos preparando también un posgrado en artes escénicas aplicadas porque hay que estar, pues eso, hay que estar preparados para toda esta empuje de la sociedad y que a veces también la gente que nos empuja mucho son los propios graduados que salen al mercado, que todo el mundo cuando empiezan los estudios artísticos quiere llegar a culminar como actor o director o escenógrafo o dramaturgo y luego encuentran la realidad pura y dura que es que a veces la vida te pone delante de cosas o de situaciones que no habías, digamos, apuntado antes y que tienes otras salidas, ¿no? Otras salidas y que son tanto buenas o mejores que las que tú te habías previsto antes. Solo un poco esto. Y tenemos un equipo de artes escénicas, cuatro personas que están trabajando, estamos trabajando día a día en este ámbito. ¿Alguna intervención más? Agustín. No, solamente quisiera recalcar algunos datos sobre lo que antes os había dicho de la danza solidaria, que el proyecto que hemos emprendido desde el Instituto del Teatro. Simplemente deciros que es un proyecto en el que estamos todas las escuelas que participamos en danza, como es el Conservatorio Profesional, el Conservatorio Superior y IT Danza, que es la compañía joven de danza. Y lo digo porque como estamos dentro del ámbito del INAEM, pues no sé, puede haber algún dato interesante, alguna colaboración posible. Lo digo así, entre comillas. Ya la hay. IT Danza giró dentro del circuito danza escena a nivel estatal el año pasado. Perdón, estuvo. IT Danza estuvo dentro del catálogo de danza escena, que es un circuito estatal, del INAEM, gestionado desde la red española de teatros. Y el año pasado IT Danza fue una de las compañías seleccionadas y que giro. Digo que ya hay la colaboración. Ya ha habido. Bien. La cuestión es que el proyecto de danza solidaria cuenta con 60 bailarines, tanto de danza clásica, contemporánea y español, además de 10 técnicos, 6 o 7 profesores. Y, vale, este proyecto empezó en 2015. Se hizo una recaptación de 4.000 euros, 4.354 euros, y es lo que permitió ofrecer esa cantidad que completó el mercado de las flores, lo completó hasta 6.000 para darlo a las mujeres en prisión. Otra de las actuaciones que se hicieron, se recogió una cantidad de 4.458 euros, que esta cantidad fue a parar a los programas de acogida que tenemos en Cataluña, acogida de refugiados. Y, por último, la última actuación que se hizo en el Centro Cultural de Terrassa, se recogieron 1.900 euros, con lo cual, con todo junto, con todas las actuaciones que se han hecho, se ha recogido la cantidad de 14.000 euros. Esto puede ser anecdótico, puede ser interesante, pero la cuestión es que los alumnos del Instituto del Teatro están implicados en este proceso de solidaridad. ¿Es esto también una cuestión importante a tener en cuenta? No solo la cuestión de adaptarse a personas con discapacidad, sino a ofrecer una educación de solidaridad y de conocimiento y soporte a todas esas acciones que se hacen para colectivos con exclusión social. Gracias. Cerramos este bloque con José Ramón, muy breve. Sí, tengo un minuto, simplemente para contaros un par de experiencias, por si a alguno le interesa. Una es que tres alumnos nuestros, como veis, siempre va a ser voluntariedad, casos esporádicos, no hay nada organizado, pero bueno, se van dando pasos. Somos la escuela segunda más joven, en fin, poco a poco. Poco a poco, tres alumnos nuestros estuvieron en Inglaterra y en Italia con un proyecto de la Junta de Extremadura para aprender a explicar en inglés y en italiano a los asistentes a festivales que tengan problemas visuales, que tengan discapacidad visual, para explicarles mediante unas guías auditivas qué es lo que estaba pasando en el escenario. Es uno de los trabajos que hemos hecho. Y otro es algo de lo que os hablé antes, que os explico rápidamente, que se llama un proyecto que se llama I Escena, que consiste en que los institutos, pero desde este año también, los centros de recuperación o de preparación o de superación de discapacitados, nos llaman, ellos preparan un montaje teatral y nuestros profesores, de manera totalmente voluntaria, lo único que le pagamos son las dietas hasta el lugar donde tengan que ir, de la región, pues cogen una de las escenas que están representando y les dan como una masterclass en la cual les explican, trabajan con ellos para desarrollar esa escena. Y luego, la semana del teatro, vienen a Cáceres, al Gran Teatro, que es el teatro como aquí, el Romeano, y allí representan su montaje delante de compañeros de otros centros de discapacitados que acuden a escucharlos y a verlos. Esas son las dos experiencias interesantes que creo que tenemos. Bien, muchas gracias. Esta mañana, aquí mismo, hubo una tormenta tan negra que parecía que no había luz. Ya los escucho y no hay luz, hay muchos faroles encendidos, es decir, hay muchas iniciativas de vuestra parte y están ocurriendo ya muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ordena esto. Lo siento, me tengo que marchar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y a todos mis colegas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantado. Gracias, Rafa. Buen viaje. Bien, seguimos. Nos vamos al bloque 3. Y hablábamos de… Bueno, en este bloque que cerramos, es muy importante lo de compartir el conocimiento, lo de expandir el conocimiento, porque esto nos hace crecer, nos hace mirar otras experiencias que a veces podemos emular o simplemente nos inspiran y dicen, pues mira cómo lo han hecho, vamos a intentar tirar por ahí. Entonces, eso de que la información era el poder no es cierto. El conocimiento compartido es el poder del colectivo y hay que expandirlo. Y de eso se trataba, de esta apuesta en común, porque a veces estamos unos junto a otros, pero tampoco llegamos a profundizar y a contarnos qué hacemos. Vamos al tercer bloque, de definición de necesidades o definición de necesidades perentorias, dónde tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar. Aquí podemos escribir la carta de los Reyes Magos, nadie nos va a poner cortapisas. Es decir, incidimos en el diseño curricular, tenemos que protocolizar de alguna forma la permeabilidad de acceso. Un punto en el que habéis incidido muchos y muchas es el tema de la formación, la formación del profesorado, cómo abordamos, qué es necesario para abordar la formación del profesorado. Cómo adquirimos ese grado de especialización, de singularización, para afrontar esta educación inclusiva, integradora. Echamos mano a la formación continua también. Con respecto al alumnado, ¿cómo enseñamos a los futuros formadores a enseñar desde la integración y desde la inclusión? ¿Cómo integramos a alumnos con necesidades o con diversidades especiales, específicas, dentro de los grupos, dentro del grupo mixto, del colectivo en la formación, o del grupo que llamaríamos ordinario? ¿Qué debemos hacer para esa adaptabilidad del diseño curricular? ¿Cómo preparamos a los alumnos que luego estarán capacitados para un desempeño profesional, bien como creadores, como directores, como dramaturgos, como lo que sea, o bien como formadores, o bien como agentes capacitadores de otros profesionales de la cadena de valor de las artes escénicas en relación a la inclusión y a la integración? ¿Cómo enfocamos esto de la interacción del alumnado? ¿Salió algo por ahí hace un rato en el contexto inmediato, en la comunidad, que después de todo es donde van a operar, donde van a tener que realizar su trabajo profesional? Y no olvidemos también la toma de conciencia de ese nicho laboral, que también a lo mejor no está suficientemente explorado, no está suficientemente explotado. Bueno, dejo estas ideas y nos vamos a esto, vamos a escribir entre todos esta hoja de ruta. Empieza quien quiera. Voy a comenzar con lo que has tratado sobre el alumnado en el contexto real, que creo que eso es un aspecto que me ha quedado por desarrollar cuando hablaba que siempre nuestras acciones tienen dos dimensiones, la interna, donde involucramos a las personas con capacidades diversas, y la externa, que es cuando mandamos a los alumnos a los contextos reales, que yo creo que eso es muy importante y que tiene también que ver con la investigación de la que estábamos hablando, porque yo creo mucho en la investigación desde la propia práctica. Entonces, no es nada mejor como remangarse y ponerse manos a la obra para extraer conclusiones, para reflexionar, y de ahí también obtendremos ideas para desarrollar metodologías trabajando directamente con las personas y con las entidades bajo las cuales se organizan. Entonces, esa es una dimensión muy importante para nosotros. La formación, por supuesto, yo creo que desde el conservatorio, como he dicho antes, siempre organizamos también cursos que permiten actualizar a los docentes y a los egresados los conocimientos y a los que están cursando seguir incidiendo en ello. y yo creo que son las dos grandes necesidades, estar en contacto real con los contextos para poder investigar y obtener reflexiones y formarnos cada vez mejor. Todo el tema de la adaptación curricular es, por supuesto, un trabajo que yo creo que entre todos y teniendo muchas más reuniones de estas donde ponemos en común casuísticas, problemáticas, pues vamos a ir mejorándolo, por supuesto, con las instituciones y las administraciones educativas que nos den pautas también, pero cuando vayan pasando los casos, porque yo comentaba esta mañana que nosotros hemos tenido un caso de una discapacidad visual de un alto grado pero no ha planteado ninguna problemática ni nos pidió una adaptación en la prueba ni durante el curso hemos tenido una grandísima problemática como para poder extraer de ahí conclusiones. Otros habéis tenido otras experiencias. Creo que estos debates y estas puestas en común las deberíamos repetir mucho más en el caso de lo que estamos tratando aquí para precisamente desde las propias experiencias ir generando o la norma o los protocolos o las metodologías. Vivirlo realmente para poder ir desarrollándolo mejor. Bueno, creo que, bueno, es muy interesante todo lo que estamos planteando. Creo que habría una diferencia importante entre las escuelas de danza que sí que enseñan a enseñar porque tienen una parte de pedagogía y arte dramático que no enseñamos a enseñar que es uno de los deberes que tiene la enseñanza en España, ¿no? Solamente los médicos pasan un MIR después de donde aprenden pero en casi todas las demás enseñanzas pasas directamente. Se supone que cuando estás aprendiendo también aprendes a enseñar y no es cierto. O sea, la pedagogía no es una cosa que se adquiere como ciencia infusa y es más, nosotros no tenemos tiempo en el tiempo lectivo de las carreras para enseñar a enseñar a los alumnos. Bastante tenemos con que aprendan la profesión, ¿no? Entonces aquí en arte dramático sí que hay solamente una asignatura en el currículum que es pedagogía pero bueno, es una asignatura que tiene cuatro créditos son cuatro horas y que va más allá solamente de saber hacer una guía docente y poco más, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces yo creo que es una asignatura pendiente en arte dramático. Si ya nos cuesta enseñar a enseñar pues preparar a los alumnos para enseñar en la diversidad pues es un poco un problema más grande, ¿no? Yo creo que habría que tener un debate para que todos fuéramos unísono al igual porque veo que cada uno va haciendo cosas pero de modo propio y sin saber muy bien por dónde ir. Yo creo que habría que definir perfectamente qué es la atención a la diversidad y cómo hay que adaptar ese currículum en las enseñanzas artísticas superiores porque no es lo mismo ya se ha dicho una discapacidad motora que una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces yo creo que haría falta establecer como unas reglas del juego donde todos hiciéramos la misma adaptación curricular según qué especialidad porque hay especialidades que irán hacia un sitio otras irán hacia otro etcétera, ¿no? Y que no cada escuela quedásemos como huérfanos y cada uno está haciendo pues ya hago esto ya hago lo otro ya hago lo otro pero claro en definitiva son tiros al aire, ¿no? Y nada más. Vale, vale Sí, sí, sí es un segundito Como se ha marchado Rafa y tenemos entre el público a David vamos a pedirle que suba que aparte es el encargado en la resad de todos estos asuntos y seguro que puede aportar muchas cosas Tienes la palabra Gracias Hola Hola Bueno, yo hilando con la pregunta que lanzaste al final de la presentación de este bloque del nicho de trabajo para nuestros alumnos pues quiero resaltar y hilando también con el final de mi discurso al principio quiero resaltar que ese itinerario que he presentado de Danza Social Educativa para la Salud está ganando poco a poco desde su implantación cada vez más alumnado en detrimento del itinerario de Docencia para Bailarines Esto quiere decir no quiere decir que todo haya ganado de momento Docencia para Bailarines pero sí que podemos hablar de una equiparación de alumnado en la elección del itinerario Esto nos dice que los alumnos ellos mismos están de alguna forma detectando ese nicho de trabajo ese nicho de salida profesional en el que esta sociedad está demandando De hecho tenemos muchos casos en los que las prácticas externas los alumnos la realizan en el centro especializado y una vez finalizada esa práctica y siendo ya alumno egresado obtienen trabajo en esas instituciones o en esas instituciones colaboradoras con las que tenemos convenio Eso por un lado quería resaltar eso Por otro también hablar que desgraciadamente en esta enseñanza mucha parte de la formación que o la formación del profesorado corre a nuestra cuenta en el sentido de nuestro tiempo personal etcétera es decir no tenemos tiempo de investigación entonces en muchos casos pues se realiza de esta forma pero aún así en nuestro centro tenemos muchos profesores que han realizado tanto su tesina o lo que ahora es el trabajo fin de máster como su tesis doctoral dentro del campo de la danza terapéutica o la danza social un poco también para resaltarlo en esta línea el Conservatorio Superior de danza desde hace más de 10 años y ahí en esta que empezó siendo una revista divulgativa de danza y poco a poco estamos intentando adquirir mayor rigor científico y estar indesadas y todo esto y entonces tenemos muchas publicaciones que están conectadas con la inclusión social y la utilización de la danza como medio de la inclusión social la lanzo por si queréis consultarla porque hay bastantes estudios y también invito a que mandéis estudios tanto a los profesionales como a los investigadores de la danza y de las artes escénicas en general Vale, ya está ¿Alguien más? A ver, dos cosas Perdona Perdona Para concluir como el bloque era necesidades pues yo creo que la necesidad para suplir el tema de la investigación para suplir poder reforzar estos itinerarios o implantarlos en otros centros que no están implantados es al final que los centros de enseñanza artística superior tengamos una legislación adecuada a una educación superior que nos facilite todo esto porque yo creo que como nosotros estamos descolocados pues hay muchas cosas descolocadas entre ellas la inclusión Gracias A ver, dos cosas un poco enlazando con lo que Leopoldo ha comentado frente a los conservatorios superiores si es cierto que pueden parecer que nos llevan ventaja pero si es cierto que y a lo mejor me equivoco me podéis corregir si es cierto que son centros los superiores de danza si son centros de nueva creación que han tenido que han tenido mayor capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias a ellos se les une se une que vienen de una formación anterior en el profesional lo cual ya le da un bagaje en las necesidades que puede luego llevar al superior arte dramático en este caso no viene de un profesional directamente de enseñanza superior la música en este caso también entonces en cuatro años tenemos que impartir una formación igual que el superior de danza igual que el superior de música pero no tenemos alumnos que entren formados de un profesional entonces claro nos cuesta mucho más trabajo engancharnos a ese carro pero evidentemente ha quedado claro que así se ha hecho por otro lado es verdad que queda manifiesto que tanto el valor del teatro y la danza como medio de formación frente a la estima social de la discapacidad es evidente eso queda claro pero también queda claro que no hay proyectos hay proyectos en los centros hay buena voluntad pero el éxito si es cierto que es una cuestión de voluntad pero nosotros como centros públicos tenemos también la necesidad de dar resultados no solamente poner la voluntad que ya ha quedado claro también Nacho lo comentaba y estos resultados son muy difícil operar sin recursos comentaba Eva que hay un máster relacionado con esta con esta temática que no sale a la luz en la semana que viene la permanente del consejo superior de enseñanzas artísticas se reúne para aprobar un máster que llevan dos años sin poder sacar salida a la luz porque esta comisión es preceptiva su reunión para darle vía libre en esta comisión no aparece ni siquiera este máster pero no si lo digo si no te lo digo todo lo contrario que hay voluntad pero luego hay necesidad de que esto salga adelante y son muchas las cortapisas que hay nosotros tenemos como bien comentaba también la necesidad de dar esta formación a nuestros alumnos que por ley se las tenemos que dar y que mejor que los centros de enseñanzas artísticas que establezcamos programas de posgrados en esta dirección pero para ello hace falta recursos como bien comentaba Nacho el profesorado de enseñanzas artísticas tiene el mismo horario que un profesor de formación secundaria de educación secundaria y frente a este no está obligado a dar una formación de posgrado nosotros sí a base de que de voluntad entonces como decía el éxito es una cuestión de voluntad sí pero tenemos que dar resultados y como una conclusión hace falta también estos recursos porque evidentemente estamos haciendo acciones demandadas por nuestros alumnos demandadas por la sociedad pero el resultado final hace falta inversión y recursos si no no podremos seguir adelante ni en un posgrado digamos más y mucho menos en un doctorado específico que lleven a cabo los centros educativos que hasta el momento esto es inviable y retomando mi introducción del principio la legislación la precariedad de nuestra legislación actualmente no lo impide entonces es un problema también que pese al pico de la segunda parte del debate que era necesario destacar también este tema hace falta también afrontarlo y como y encuentros como este igual nos permite tener una única voz porque evidentemente esto hay que manifestarlo no solamente en esto sino también en otras esferas y cuando manifestamos en otras esferas esta problemática muchas veces ni siquiera nosotros mismos tenemos muy claro qué necesitamos o a dónde queremos llegar a qué puerto y bueno esperamos que este encuentro nos permita llegar a algún puerto cercano quería un poco apuntar sobre que ya antes se tocó un poco el tema que yo creo que porque estamos ante una situación en la que no podemos generalizar yo creo que por lo menos la experiencia que he tenido incluso con con disfunciones y discapacidades próximas vamos a decir con el mismo con la misma denominación la experiencia que hemos tenido en Canarias siempre me ha dado y me ha indicado que la cada persona es un mundo y es muy importante de tener en cuenta que hay una que es muy difícil generalizar y por lo tanto a la hora de aplicar alternativas cuando son generalizadas se hace un poco complejo y normalmente tendremos a no encajar bien en la situación en la que hay y ante eso que esta mañana también hablamos uno de los problemas que se nos presenta muchas veces es la falta de información hemos tenido casos de tenemos casos ahora incluso de un alumno que está terminando que más o menos hemos intuido qué tipo de disfunción puede tener pero nunca se nos ha dado y hablo desde el centro la información muchas veces por el derecho a la intimidad el derecho a muchas cosas que tenemos que respetar pero pensar la dificultad que está para las personas que quieren ayudar a la formación artística de esas personas cuando realmente no tenemos digamos toda la información que nos podría ayudar si te dejo la palabra evidentemente nos llevamos dos horas hablando no me abras la palabra a la sala que se la abrimos luego no 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 buenas tardes soy ángeles de Murcia de la ciudad es que más que ha venido la mente por el hecho de la intimidad de saber su identidad ha venido la mente a colación de lo que has dicho de la intimidad del alumno de no saber su discapacidad bueno aquí en Murcia yo personalmente tengo un hijo ilésico y que realmente aquí en Murcia se hacen dictámenes por medio de la consejería de educación el cual se lleva al colegio y eso no tiene ningún problema de que de intimidad simplemente es una brista para el profesorado que sepa por donde tiene que hacer la adaptación perdón no vamos a abrir la palabra a la sala porque creamos que la abríamos después esto ha sido una intervención invasiva no inclusiva con lo cual luego abriremos a la sala y podéis descontar lo que queráis desde ahí seguimos por aquí vale entonces déjame terminar entonces digo que de la misma forma que cuando estamos hablando evidentemente de una diversidad en cada uno de los casos que se nos pueden presentar cada una de las situaciones en torno a cada alumna cada alumno pienso que también desde el punto de vista de los centros deberíamos de plantearnos que las alternativas las posibles salidas hablo también de una persona que haga los estudios y que luego evidentemente pueda tener una vida profesional que al fin de cuentas es de lo que lo que pretende me refiero a los que cursan unos estudios estudios superiores y entonces pienso que también ahí deberíamos también tener una visión bastante amplia una visión bastante plural puesto que eso ocurre con todos los alumnos hay alumnos que estudian de los que estudian en los estudios superiores de arte dramático en las diferentes especialidades y hay unas salidas profesionales más adecuadas para uno y para otro y yo pienso que también en el caso de la difunción también deberíamos de tener esa visión amplia no de pensar que a lo mejor todo el que estudia interpretación es para ser actor o actriz a lo mejor hay un montón de otros campos que a partir de esos estudios pueden tener un desarrollo satisfactorio que es lo que ya a fin de cuentas quieren porque tienen vocación por ese campo de trabajo y pienso que ahí no deberíamos tener una visión unilateral y monolítica sino creo que tener una visión amplia podría darnos mejores resultados Bien le paso la palabra a David yo recuerdo que estamos en el bloque 3 que se llama definición de necesidades perentorias Bueno pues gracias sobre todo os quiero agradecer como compañero de claustros en ese sentido primero estuve en un claustro anterior en la escuela de Castilla y León cuando se formaba cinco años y actualmente formo parte de la RESAT y claro soy parte y participante como muchos de vosotros en muchas circunstancias de adaptaciones curriculares eternas desde que empecé a dar clases las situaciones de adaptación curricular no es un inconveniente es una necesidad quiero decir que lo podemos ocultar como herramienta didáctica lo podemos ocultar como sea no es lo mismo la clase de dirección para una persona con una capacidad plástica visual que el que tiene una capacidad de discurso narrativo para el texto por tanto ya eso es una herramienta de disciplina pedagógica que cada docente debe manifestar lo digo como recurso no lo estoy diciendo como imperativo y eso es una necesidad que abrimos siempre estoy hablando de arte dramático imagino que todas las personas en danza estarían haciendo continuamente necesidades de esa práctica por otro lado creo que sí que tenemos que convenir que tenemos como una situación por encima de nosotras y de nosotros que es la necesidad de esa incorporación educativa de un 2% en el sentido profundo siendo enseñanzas de secundaria como estamos más o menos en esa disposición tenemos una necesidad de acudir por lo menos a tener en cuenta esa posibilidad por tanto en esa necesidad y esa exclusividad o no tenemos que atender también a la necesidad de adaptación de exámenes de ingreso y eso es también una necesidad que debemos tener en cuenta por nuestra situación administrativa no es una cuestión que nos imponga nadie está recogido dentro de las instrucciones está recogido dentro de una situación de rango superior como el estado el sistema educativo y demás y eso podemos dar cuenta es decir evidentemente todos los centros abrimos esa posibilidad pero si se puede pensar como atajar un caso de dislexia o atajar unos casos que funcionalmente son muy distintos a los casos que estamos hablando pero a veces se les reconoce el 33% de discapacidad eso es un grado que la sociedad en el sistema de salud otorga a la persona y que le instaura con una nueva disponibilidad dentro de la sociedad y digo disponibilidad no merma en el sentido de disponibilidad es que tienes que favorecer que ese 33% sea el 100% entonces hay que cambiar también ese paradigma dentro del planteamiento ideológico social educativo y humano y por tanto artístico formamos parte de todo eso esto como mapa que tenemos todos y todas encima por otro lado creo que hay que tener en cuenta también un plano de atención en el sentido profundo de si nos ponemos realmente a hacer un plan de intervención curricular evidentemente tenemos que planear que todo lo que estamos hablando son expectativas que nacen de nuestros poéticas y discursos metodológicos que hemos aprendido todos y cada una a base de experiencias que se han conformado en libros y en prácticas que hemos tenido de maestrías quiero decir que nadie puede dejar de pensar que todo el sistema de Stanislavski es un documento de metodología científica porque estaría entrando en una gran contradicción y sin embargo nuestros centros superiores crecen sobre esos poemas románticos inductivos y que nos hacen fehacientemente ser capaces de formar un intérprete para ser un profesional digo también que tengamos en cuenta que es esto de la formación artística a veces y por otro lado creo que también es conveniente pensar que si tenemos que atender más allá de lo que enseñamos por esas propiedéuticas a nuestros alumnos para que puedan conformar parte e intervenir en la sociedad para mejora de la sociedad que es cuestión brechtiana y es teatral y desde Grecia nos une quiero decir con todo esto que tenemos que tener en cuenta también el planteamiento implícito al currículo de formadores que estén especializados en esas causas no sé si a través de las herramientas que tenemos dentro de los currículos como especialistas podría darse pero si abrimos la pantalla de que entremos realmente a hablar de inclusión tenemos que tener una vía de especialización en este caso el conservatorio tenéis un departamento en específico que ya está instaurado con la persona de Mercedes Pacheco una gran profesional que conozco hace mucho tiempo y que colaboramos dentro de las jornadas en pensamientos y muchas otras artífices eso está instaurado en mi caso como profesor de la resal solo soy coordinador del área de teatro y transformación social que como sabemos eso es oficiosamente un acto de valentía pero no un acto de currículo en el sentido profundo quiero decir que eso es lo que tenemos que empezar a ordenar como centros superiores también si queremos dar el paso a entender ese paradigma de que es el arte y que es el arte en la nivelación del talento si estamos hablando de excelencia tenemos que entender que casi todos los poemas que aprendemos no vienen del talento por la excelencia sino por la disfunción que se vuelve capacidad específica y en ese sentido profundo nadie me podrá decir que los poemas de Artaud son por así decir un discurso coherente que podemos llevar fehacientemente más que como impulso creativo y nunca metodológico científico en ese plano de exigencias no tenemos que empezar a pensar nosotros tenemos que instalar un espacio curricular donde un profesional como Mercedes Pacheco tiene un departamento entonces puede abrir un mapa realmente de interés educativo y legitimado por el propio centro o tenemos que seguir jugando como David Ojeda juega que es en el espacio oficioso funcional y garantizando las mismas energías que hace Mercedes Pacheco en otro centro superior pero sin estar reconocido por así decir por el propio centro de manera coherente estoy reconocido nos entendemos todos y todas pero no a un nivel que puedas tener competencias curriculares y por tanto decisiones de interés para el futuro no estoy hablando ya solamente de lo que nos planeamos aquí sino de interés para el futuro porque eso es un plan de acción un plan de acción desde arriba para abajo como a veces tenemos que trazar dicho todo esto lo hago como preámbulo y sobre todo para agradecer realmente la intenta que estamos teniendo esto es un hecho histórico para todos y todas los que formamos esta mesa o este plan de trabajo pero es un hecho histórico que no debemos tener como hito sino como un principio como estamos hablando quiero decir con esto que me siento no agradecido sino responsablemente responsablemente conducido y acompañado y desde luego respiro una felicidad tremenda porque después de 25 años me siento con personas que hemos hecho teatro hemos hecho danza y hemos hecho niveles de creación escénica en los espacios más outsiders siempre como creación y al final copamos los espacios de la excelencia y nos defendemos en esas programáticas tenemos que tener esa mente abierta para ver cómo jugar desde los planes de ejecución a los planes de afectación y los planes de ejecución los tenemos que instaurar nosotros la ley de 2013 que es ley sobre discapacidad está aprobada desde 2013 impone un sistema educativo accesible por tanto no nos podemos esconder los tenemos que hacer nosotros no hay ningún juez ningún determinante educativo que sepa hacerlo pero este principio es un primer principio de claustro que plantea un nivel propedéutico de instalación dentro de los centros si no estaremos hablando otra vez del terreno revuelto de los peces que nos movemos del que come más del que tiene un pez más grande o del que tiene una mesa más amplia para que de vez en cuando nos sentemos a congratularnos de que estamos haciendo hay que cortar a David porque tiene capacidad para hablar dos horas sin respirar nos lo demuestra en todas las reuniones alguna aportación más yo os hago la pregunta concreta que os hacía antes sobre ese problema que detectáis continuamente de necesitamos formarnos como profesores ¿cómo respondemos a esta necesidad? ¿qué hay que hacer? si os ocurre algo no tenemos una respuesta o tenemos todas las respuestas o son inalcanzables o no lo hemos formulado hombre sin duda necesitamos esa formación que no hemos tenido nunca pero yo no creo que nosotros todos podamos tratar todos los casos de diversidad o sea habrá casos y casos yo te cuento el mío o sea la alumna que tuvimos en nuestra escuela el problema que tenía que tenía un brazo así como más cortito y tal ¿no se escucha? ahora perdón que digo que no creo que todos los profesores solo conformarnos en un curso ahora podamos pasar de no tener ni idea de diversidad de cómo atacar esta cosa a ser expertos en llevarlo a cabo creo que habrá que compartir como decías tú con especialistas en el tema que puedan ayudarnos no solamente en un curso sino en la continuidad de toda la marcha esto me parece importante ¿se oye ahora? más o menos vale y por ejemplo te cuento el caso hay casos y casos es completamente diferente de movilidad de tracción motora en el caso que yo tuve una alumna que estuvimos allí el problema de ella tenía un brazo no sé cómo se llama tenía un brazo así como cortito esta mano casi no la tenía y yo lo quedaba de pantomima entonces la única forma que tenía de trabajar con ella en el aula día a día ejercicio por ejercicio vamos a ver cómo lo hacemos contigo para que funcione y del pego y o sea que solamente investigando probando y equivocándote y estando ahí en la sala es cuando avanza porque en esto todos somos novatos o sea que creo que hace falta también perder tiempo o sea que no es tiempo perdido es tiempo ganado a la larga pero hace falta vamos a formularlo como invertir tiempo invertir tiempo vale pues eso eso es necesario o sea no creo que ni siquiera grandes especialistas en el tema vengan y dicen mira lo tienes que hacer así porque después ya veremos incluso en determinados tipos de patologías como puede ser los síndromes Down los síndromes los de Asperger creo que es pues cada caso es muy diferente y a lo mejor como uno te funciona una cosa con otra o no o sea que no creo que sea tan fácil como que nos dé un curso y ya sabemos hacerlo o sea que incluso así vamos a seguir teniendo problemas o cada centro tendría que evaluar hasta qué punto pueda abordar o hasta qué punto pueda atacar una diversidad funcional y según que cada caso y según que carrera porque no es lo mismo estudiar para escenógrafos que para bailarín o sea es que todo es muy muy diferente habrá que estudiar cada caso y la capacidad de cada centro que ha profesorado de poder darle una formación específica a ese alumno que le sirva o sea no creo que se pueda codificar ni que sea tan fácil que hacer unos cursos nos lleve o sea tendremos que emplear tiempo unos y otros alumnos y profesores bien vamos lo que estás diciendo que aparte de la formación que tenemos que adquirir nosotros necesitamos especialistas profesores de apoyo que son los que que son los que suelen trabajar estos temas y eso se traduce en dinero Cristina cerramos este bloque yo reconozco que en esto me siento un poquito perdida ¿por qué? porque no sé realmente cuáles son las necesidades especialmente de cada centro porque no hay tantos casos de alumnos con este tipo de necesidades no sé si porque desconocen nuestras enseñanzas y las posibilidades que tienen que también sería un campo a abrir porque creo que realmente hay posibilidades de hacer especialidades a las que pueden acceder perfectamente personas con necesidades diferentes no veo ningún problema en que un alumno con diferencias en la movilidad pueda hacer dirección escénica o escenografía que tú decías he ido a buscar alumnos a diferentes asociaciones entonces por parte de las asociaciones de los núcleos de discapacitados o con necesidades diferentes como queramos llamarlo también hay un desconocimiento de qué son nuestras enseñanzas y qué impartimos ahí y a la vuelta pues también nosotros tenemos un desconocimiento de qué necesitan ellos que adaptemos en nuestros centros porque será posible adaptar algunas cosas otras no pero un feedback yo no he tenido nunca yo llevo 8 años en la dirección del centro en el equipo y no he tenido nunca este feedback si trabajamos con asociaciones donde sí nuestros alumnos ven un nicho de trabajo si trabajamos para potenciar capacidades en alumnos de corta edad con problemas de síndrome de Down de autismo en colegios cercanos en colegios cercanos si hacemos este trabajo tenemos los trabajos de investigación pues como todos los centros si nos interesa a nosotros el tema pero yo realmente salvo una asociación que vino a pedirnos ayuda para colaborar con ellos en algún espectáculo y fue fantástico y nuestros alumnos se quedaron trabajando ahí y tal una necesidad de adaptarle el estudio superior grande no he visto porque las necesidades que han planteado el alumnado han sido mínimas mínimas pues un problema de un 20% de discapacidad visual que bueno que eso se arregla con una intervención pequeña una intervención a lo mejor cognitiva pequeña alguna lesión que se ha producido durante los estudios que se han ido salvando en algunos casos pero yo realmente experiencia en adaptaciones no sabría decir porque no tengo ese feedback con las asociaciones ni ellos han planteado que nosotros seamos unos centros que les interesemos o un estudio que les interesemos cuando creo que realmente podríamos interesarles porque sí que tenemos especialidades en los centros de arte dramático interesantes para ellos igual una especialidad de gestual podría tener no pero una interpretación sí una escenografía sí no sabemos la pedagogía sí y sin embargo no se nos presenta muchos alumnos a las pruebas de ingreso yo creo que en los ocho años a mí se me ha presentado solo una alumna con discapacidad motora grave a la que resultaba casi imposible adaptar los estudios porque no tenía discapacidad en el habla en las manos en los pies era muy grave y no sabríamos abordar eso pero sí le recomendamos que hiciera otra especialidad que era dirección escénica en la que sí podríamos intentar adaptarnos buscar los profesionales recurrir a la administración y hacer un trabajo que a nosotros también nos interesa ¿no? pero realmente esta necesidad en mi centro no se ha planteado creo que en los ocho años que llevo en la dirección ni creo que en los diecisiete años que llevo la enseñanza no he visto esta necesidad grande entonces sería también una pregunta que yo le devolvería al público asistente si está en alguna asociación si realmente nuestros estudios le interesan o si lo han visto alguna vez como una posibilidad de proyección ¿no? que no lo sé luego le pasamos la palabra bien cerramos aquí este bloque vamos al último nos empoderamos nos venimos arriba y yo pregunto a lo mejor acabamos en medio segundo este bloque ¿tenemos capacidad para trazar o para formular un protocolo básico común ¿hay material suficiente para hacer este planteamiento de propuestas básicas comunes que sirvan de base para canalizar esta necesidad de formación inclusiva integradora aquí hay un testimonio que dice que no es tan necesario que parece que la demanda es casi residual que me encantaría que claro que sí es interesantísimo y además es una proyección y a mí me parece fantástico pero no sé no sé si somos nosotros los centros a los que ellos se quieren dirigir o ven que pueden proyectarse que sería muy interesante que fuésemos necesarios para ello y que exploráramos esto ahora esto lo hilo con lo que hablamos por la mañana y por la mañana decíamos que llegaba el caso y no sabemos en principio cómo abordarlo cómo gestionarlo cómo plantearlo y no sabemos cómo plantearlo desde el minuto cero no sabemos cómo plantearlo desde la adaptación de las pruebas de acceso y luego tenemos la dificultad del día a día que puede ser uno dos o los que sean los casos de la adaptación curricular o la adaptación a necesidades especiales de cada de cada caso entonces hay una contradicción es decir realmente lo necesitamos o no lo necesitamos será necesario o no será necesario protocolizar de algún de algún modo de que haya una base común y luego ya evidentemente que cada caso habrá que definirlo y estudiarlo pormenorizadamente singularizadamente para dar respuesta también a esas necesidades y a esas diversidades concretas pero esto es el momento de hacerlo no es el momento de hacerlo simplemente nos quedamos con la idea de que hay que trazar esta base mínima común decías antes que en el marco normativo ya se recoge también o puede hay posibilidad de desarrollarlo nada simplemente dejo esta esta idea no sé si si queréis aportar algo a este respecto si vamos a ver yo creo que hay mucho trabajo por hacer bueno si no todo hay muchísimo trabajo por hacer y creo que las escuelas como tú has dicho ahora desde el minuto cero yo voy a contar una pequeña anécdota que no es pequeña y tampoco es anécdota porque fue muy terrible hubo una época en Valencia que no sabemos muy bien por qué se ve que había un psiquiatra en Valencia que a todos sus pacientes les recomendaba hacer teatro si y entonces empezaron a venir gente joven y no tan joven a las pruebas de acceso y para los que no lo sepan bueno hay una parte práctica y luego hay una entrevista entonces en la entrevista muchos de ellos nos decían les preguntábamos ¿tú por qué quieres hacer teatro? no es que bueno yo voy al psicólogo al psiquiatra y me ha recomendado que me vendría muy bien hacer teatro y claro viene un centro superior hacer teatro porque decíamos antes que decía Sonia que falta la profesionalización lo que decía Mercé etcétera entonces claro nos asustábamos mucho porque claro ante eso ¿qué haces? dices le tengo que atender de forma especial ¿estaré cometiendo una falta un error? ¿me va a denunciar ante un comité ético de medicina y tal porque no le voy a atender? es decir que estamos faltos estamos huérfanos en ese sentido entonces por esa carta de los reyes magos que tú decías antes y por lo que ha dicho antes el compañero tal vez además de la formación del profesorado necesitaríamos un gabinete de especialistas externos al centro como se hace en centros de secundaria donde no se ha formado en psicología a los maestros o sea tienen un psicólogo entonces de alguna manera sí que necesitaríamos en esa carta decir vale pido un gabinete con expertos especializados en todas las ramas de la discapacidad esto por un lado y luego yo tengo una reflexión muy clara por ejemplo en teatro hay una organización nacional que es la ONCE que ha hecho un trabajo increíble de Oscar en teatro es decir hay en distintas ciudades de España hay grupos de teatro todos son ciegos y está muy bien o sea han contado con directores de escena algunos muy importantes y muy conocidos que ellos han desarrollado toda una metodología para trabajar con gente invidente pero ojo yo esta mañana decía conozco un grupo de teatro en el puerto de Sagunto que se llama Teatro de la Luz que trabaja con síndrome de Down estas dos personas que llevan son egresados de la escuela de hace muchos años llevan este grupo de teatro han desarrollado toda una metodología para trabajar con el síndrome de Down seguro que no tienen nada que ver la metodología de los ciegos con la metodología de los síndrome de Down y seguro por lo que decía Sonia antes si hacemos un mixto de todo eso o sea que profesor está capacitado para llevar hacia adelante eso solo o sea necesitaría como un apoyo muy grande entonces creo que es un tema que como decíais me parece importantísimo que había que trabajar mucho pero que no que no es de hoy para mañana o sea yo creo que yo quiero hablar de los protocolos básicos yo me hago una pregunta un poco a raíz de las dos intervenciones que ha habido y es que hasta que punto tenemos claro hoy día porque nos viene la normativa y nos dice y evidentemente se ha visto y se ha visto y esta mañana cuando hemos estado hablando y creo que todos los centros tratamos de poder ser lo más abierto y de podernos poner al día para poder incluir evidentemente a todo el mundo ¿no? ahora yo me echo una pregunta que se va a partir de las dos intervenciones últimas es decir realmente tenemos claro cómo podemos presentar a la sociedad la posibilidad de acceder a nuestros estudios sin caer en nada que excluya que nadie quiere caer pero tampoco y antes es un poco al hilo de lo que dijo Rafa antes sin caer tampoco en ninguna demagogia que no sea real y que estemos vendiendo algo que después va a ser más una frustración que una realidad ¿no? y yo creo que si si contáramos como algún cierto protocolo de cómo presentar o sea es decir cómo nos presentamos ante la sociedad porque yo he notado que mucha gente viene y con discapacidad la caía lógico porque tienen miedo de que al decir que yo tengo esta discapacidad sea el primer elemento que lo excluye pero incluso lo digo no sólo para hacer una prueba de acceso para estudios superiores sino bueno en nuestro centro aparte de los estudios superiores tenemos unas aulas infantil juvenil y de adultos que es enseñanza no arreglada por lo tanto es más libre y el acceso es más libre es más en la idea de una escuela de formar espectadores más que futuros profesionales son unos estudios aparte de los superiores y hasta ahí me he encontrado con personas que vienen incluso con una madre que ha venido con su hijo no nos ha dicho nada y después ha hablado porque descubre que hay algo que debemos saber cuando habla además me lo ha dicho mira yo no decía nada porque el método que he tenido es este porque si no temo que nada más que presento la existencia de esa disfunción de esa discapacidad ya me lo vayan a rechazar lo que quiero decir es que aquí hay un trabajo también que a veces trasciende un poco de las escuelas de arte dramáticos y de danza sino que también tenemos un poco que entrar en la sociedad porque no todo está en nuestra posibilidad pero yo creo y termino ahí si encontráramos una forma equilibrada de poder decir qué es lo que nosotros realmente estamos en condiciones de ofertar y no caer como digo en ninguno de los dos errores bueno yo lo que quería decir antes era sencillamente que antes en la comida cuando estábamos comiendo y los compañeros estábamos en un corrillo pues hablando un poco que joder que tenemos una idea del actor y de la actriz como de hombre y mujer perfectos y que el mercado los ha elevado a categoría de mitos y que son excluyentes porque los que no son así pues parece que no tienen derecho y entonces las escuelas tienen que ser flexibles nuestros estudios tienen que ser flexibles porque la realidad social es otra es totalmente diferente y por qué tenemos que ser excluyentes nosotros por qué tenemos que responder con nuestros programas de estudios a esos modelos que el mercado están vendiendo como únicos gracias por tu intervención porque hay otro debate abierto que es el concepto de estilo y estética y eso es grave a la hora de conformar cuál es la metodología de trabajo digo grave porque es una función de una poética tener una estilización de la dramaturgia del cuerpo la dramaturgia de la composición escénica etcétera etcétera o sea entramos en otro debate que lo has cifrado muy bien digo por estilos de la danza y digo por muchas cosas ayer hizo una su exposición Marisa Brugaloras que es una gran profesional de la danza con una tesis doctoral muy de interés analizando toda una conceptualización metodológica de trabajo que evidentemente nadie le tiene que descubrir nada simplemente pone encima del tapete una pura realidad desde mi punto de vista cuando hice mi tesis doctoral en el 2005 me pasaba lo mismo hablar de artes escénicas y discapacidad en un medio escénico el que fue mi director de tesis me dijo te vas a meter en un mundo de grillos y de locos pero eso es el teatro por tanto no estás en un lugar extraño aparte de esa anécdota de comentario lo que vengo también a establecer es un caso concreto para contar cuál ha sido la mediación que he hecho con el alumno sordo que está haciendo gestual actualmente dentro de la RESAT y que ha entrado por pruebas de acceso sin tener que hacer la adaptación curricular la circunstancia comenzó mucho tiempo atrás yo con mi claustro de profesores mis compañeros hablo mucho igual que todos y todas estamos hablando en pasillos y fuera de las reuniones COA fuera de las reuniones departamentales porque es necesario porque no todo el rato nos conviene hablar en una hora concreta nos conviene hablar cuando el impulso nos hace hablar y pensar en alto comiendo etcétera entonces yo he empezado a trabajar como se tienen que hacer las cosas con el proceso que tú estás hablando tenemos decretos pero eso es imperativo categórico que la práctica nos dará como se hace y desde luego sacar hoy un decálogo deontológico o cualquier praxis que nos lleve a resolver qué es enseñar es grave sobre todo en específico si lo pensamos así yo pienso que no es enseñar en específico es ver si la capacidad del talento de la persona se adecua a lo que nosotros queremos metodológicamente impartir es distinto por ejemplo en el caso que tú estabas antes contando Mercé no es discapacidad intelectual seguramente lo que tiene esa persona tiene un trastorno de la personalidad que es distinto o sea sí pero discapacidad psíquica no es enfermedad mental o sea es un caso distinto claro pero quiero decir que es un caso distinto pero por ejemplo explico una persona con discapacidad intelectual en arte dramático jamás podrá acceder al currículo actual por ley por ley porque tiene una prueba de acceso conceptual que jamás va a poder salvar salvo que tenga una capacitación intelectual previa que le haga responder como es la tensión dramática de una escena de conflicto clásica dentro de una obra clásica que igual la ley ni se entera que es un octosílabo eso es un punto de vista que hacemos previo como barrido más allá de la cultura que la persona tenga pero esos otros alumnos tampoco la pasan fácilmente debo decir que explicar a un alumno de bachillerato que es la diferencia en octosílabo aún en de casilabo todavía está sufriendo de qué es eso y nosotros tenemos que formar a esas personas en entenderlo a veces salen y no saben ni lo que es lo hacen es como el gitano que canta bulerías y no sabe el compás que canta lo canta y hay veces que nuestros alumnos por mucho que le hagamos bailan y no bailan y tiene compás el caso de la bailarina sorda de la niña de los cupones que se fue quedando sorda y aprobó su conservatorio superior y baila y es sorda quiero decir con eso eso es una contradicción la paradoja de Marcos Pereira es que empecé a hablar con mis compañeros dos años atrás porque yo trabajo dentro de mis montajes con una persona sorda dentro de mi espectáculo he tenido tres procesos distintos con tres actores sordos y en ese caso preparo a mis compañeros por si se posibilitaba que alguno de ellos accediera por hacer la prueba específica en el caso de Marcos me encuentro con un caso que yo al final a mis compañeros del departamento de voz y expresión oral y el departamento de cuerpo les hice ver que era un caso de más o menos un negro blanco para que nos entendiéramos que quiero decir un negro blanco dentro de la sociedad americana en los años 60 es un negro que es capaz de convivir aceptado por el entorno y pongo este este concepto peyorativo para entendernos entonces les hice ver que era un tipo con una capacidad impresionante sobre lo fui a ver a ver una muestra que estaba realizando pero lógicamente por su capacitación personal y la del entorno que es el entorno familiar han conseguido que una persona sorda profunda con un 10% en el oído izquierdo con un implante un audífono sea capaz de seguir el tempo y el ritmo auditivo normalmente todos y todas sabemos que se hacen pruebas de música a piano entonces la discusión que yo planteé antes de que el departamento entrase era si tenemos que restar una prueba es la de piano y todos nos entendemos tiene que entonar por algo que recibe en desfase e incluar ni siquiera sabe colocar su nivel de intervención física en entonar y entonces mi respuesta a todos fue pero entonces todos los alumnos de interpretación gestual de todos los cursos saben entonar si todos los alumnos de todos los cursos de este actual de estas cuatro promociones saben entonar es decir los 60 alumnos entonan a piano me hacen escalas octavas quintas tercias son capaces de inflexionar a un tono no entrar a tempo con el movimiento a un tono estaremos de acuerdo que formamos especialistas del sonido que saben oír y saben interpretar el sonido musical y sonoramente y me dije ¿es así el caso? y me dijeron pues no hay casos que no van a poder entonar y dijo entonces tenemos sordos funcionales dentro de la formación activa dentro de nuestras pedagogías sordos funcionales es aquel que no es capaz por edad por carácter vegetativo de su sistema reproductivo sonoro de interpretar un tono a piano estamos hablando de nuestra tercera edad somos sordos funcionales posibles y entonces dije tenemos un problema si esta persona no entra voy a traer a un inspector no lo puse como causa sino para que entendiéramos cual era la paradoja que tenemos que analizar en este caso y dije es lógico que no hagamos un esfuerzo sino una necesidad en encontrar el que si la prueba de piano no es eficaz para su talento veamos como podemos encontrar en su talento la capacidad de que entre al final la prueba de piano ya el departamento de voz y expresión me dijo pues creemos que no va a hacer falta y dije vayamos al siguiente paso y es y si entra y dije bueno alguien que no entona y que no musicalmente entona tiene otras facetas metodológicas como Dal Kroos que le enseñan que es la música en el cuerpo digo y habrá especialistas del performance que le interesará como este tío entona en su disonancia en su fuera de tiempo digo veremos como es el resultado luego artístico de esta persona lo pongo como faceta funcional posterior a la hora de un artista que quiere emancipar su creación en el negociación con un coreógrafo o con un artista de la escena eso es una posibilidad y eso tenemos que reconocer que también se usa escénicamente y es un grado de la creación contemporánea digo pero no voy a entrar ahí digo lógicamente si la prueba de piano no funciona hagamos una adaptación en esta posibilidad y sea quedó todo así muy bien además un diálogo súper afable como estamos teniendo encontrando la necesidad de que esto pudiera ser posible Marcos Pereira se presenta a la prueba estoy contando cómo ha sido y esto ha caecido hace un año se presenta a la prueba y él no quiere pasar por la prueba de accesibilidad tiene su derecho y entonces se inscribe voluntariamente en la prueba general y hace la prueba llega y aprueba su examen escrito teórico el cognitivo lo pasa lógicamente y llega el día la prueba y en la prueba las tres personas que estaban de tribunal del grupo que pasan escogen a una sola persona paradójicamente al sordo sin saber que era el sordo vale vale escogen justamente en ese primer día de prueba a la persona sorda de un grupo de 15 personas el talento que referencia de los 15 postulantes solo se manifiesta que hay una persona con talento para seguir dentro de las pruebas subsiguientes y es la persona sorda ellos no sabían que era la persona sorda o sea no fueron sabían que había una persona sorda pero no estaban claras cuando iba a llegar la persona sorda hizo la prueba y demás pasó todo bien y funcionó todo bien a partir de ahí ha habido mucho más necesidades que hablar de progresar realizar proponer y hacer la actualidad es que es una de las personas con más talento de esa promoción y sus profesores de gesto y de cuerpo dicen es fantástico es fantástico ¿qué es lo que tengo yo que implementar para que Marcos Pereira siga bien? tiene un problema de desfase auditivo es decir por el audífono entra en un cierto desfase relativo a la escucha de la música él cognitivamente ha ido predisponiéndose en el impulso porque ha estado haciendo teatros de los seis años bailando en predisponerse y por el mimo justo en la anacruza impulsar el gesto de cuando el cuerpo se mueve o sea está midiendo yo que sé intuitivamente cómo puede entrar en el previo silencio para dar el input al puro movimiento por tanto todo eso es una realidad no estoy diciendo que Marcos Pereira sean todas las personas sordas es una persona sorda que ha entrado sin examen accesible por necesidad que la podía haber pedido ha sido una sorpresa para el propio proceso de elección y está siendo una necesidad desde luego de aprendizaje cubierta por todos los profesionales que le enseñan y que está dando valor al propio proceso de necesaria manifestación inclusiva que estamos hablando es un caso y nos quitamos peso no estamos obligados más que a respetar el 1 o el 2% frente a esa cuestión no estoy diciendo que tengamos que estar obligados si se presenta el caso y manifiesta talento sigamos los procedimientos y lógicamente lo que estamos haciendo pero todas estas conversaciones también tienen que estar de alguna forma preestablecidas es decir los especialistas que estamos hablando a veces no tienen que venir de la psicología tienen que venir de la experiencia de las artes vinculadas a la experiencia de que es el campo del aprendizaje y cognición no tiene por qué ser un terapeuta no tiene por qué ser tal no estamos hablando de gente que tenga problemas los problemas emocionales los tenemos en nuestras casas y no vamos a un psicólogo porque estemos en el centro la ayuda que necesitamos es ayudas justamente sobre herramientas de profesionales que a veces viven fuera de los entornos nuestros y que pueden venir en grado de especialistas para empezar y a partir de ahí funcionar de otras maneras con esto resumo perdón por la extensión os dije que hablaba dos horas bueno yo voy a hacer una última reflexión para intentar abrir algunas líneas que a las que he llegado yo esto no es creo que he llegado yo oyendo aquí a los compañeros por un lado veo la diferencia que existe sobre todo en arte dramático por nosotros tener en danza requisitos y una preparación en danza previa pues en 16 años por ejemplo que tiene creo que 16 años el Consejo de la Superidad de Danza de Málaga nunca nos hemos encontrado con un alumno con ninguna disfunción en las pruebas coloca bien el micro si no nos se oye si decía que en el tiempo que tiene el Consejo de la Superidad de Danza de Málaga que creo que son 16 años más o menos no nos hemos encontrado en ningún caso con ninguna disfunción o persona con disfunción que quiera acceder o que se presenta a las pruebas de acceso entonces eso es en pruebas de danza pero en arte dramático veo yo también soy también de arte dramático y tengo y veo la necesidad por un lado de atender como yo no puedo poner la altura del compañero que lo ha explicado perfectamente como los centros tienen que adaptarse y atender a estas personas con alguna disfunción pero que quieren ser profesionales del teatro y por otro lado nos encontramos al alumnado que nos viene que esto es una reflexión también sacada de la intervención de Leopoldo que viene buscando en el teatro en el arte dramático pues una terapia o bien simplemente el placer de hacer teatro sin tener una pretensión profesional entonces hay como un choque entonces yo propongo y uno la texis de Melsé que en la reunión preparatoria hablaba que me parece súper interesante que ella decía que este profesor que ella veía si me permites que ponga en mi boca tus palabras porque tú lo has explicado mejor seguro que es la tesis de que estos alumnos llegan a las escuelas superiores de arte dramático porque en la enseñanza obligatoria o en sus centros de formación no han sido atendidos desde el arte o sea no han desarrollado no han hecho teatro no han hecho danza no han hecho artes plásticas entonces tenemos una línea muy grande de trabajo que ahora me diréis que es una locura pero no es imposible que es que por fin algún día en la ley educativa se contemple igual que se contempla la música como materia obligatoria el teatro y la danza también estén incluidas entonces de manera que nosotros en el plano ya superior no nos vamos a encontrar con gente que quiere hacer teatro de una manera aficionada con disfunción o sin disfunción sino que nosotros no encontraremos alumnos o aspirantes alumnos que quieren ser actores profesionales y ya está punto y pelota como dice el compañero eso por un lado y luego por otro lado yo también lanzo porque veo que los conservatorios superiores de danza estamos trabajando en ello porque bueno como decía nuestro real nuestro real decreto nos permitía el plano de la docencia sin embargo en arte dramático no tenéis especialidad de docencia entonces está ahí también hay una línea de trabajo futura en la que contempléis dentro de las escuelas superiores de arte dramático la posibilidad de formar a formadores formar a formadores que luego puedan atender esa diversidad funcional y trabajar en la inclusión que sería el equivalente a nuestra especialidad de pedagogía dentro de los estudios superiores de danza y ya está Ok vamos a abrir a las salas parece una cosa simplemente quería retomar tu intervención creo que tiene que ver con lo que yo he dicho al principio que formando a los futuros formadores cuando logremos que en la enseñanza general la danza el arte dramático y las artes plásticas sean incluidas ya por lo menos tendremos preparación habremos preparado a los futuros formadores que eso es muy importante por eso hablaba de esa semilla que se está plantando y tener una visión positiva porque poco a poco eso puede ir mejorando y seguimos luchando y luego simplemente quería hacer una puntualización sobre el máster del que se ha hablado el máster de las artes escénicas en y para la inclusión que sí que está aprobado está pendiente de implantación es un programa que fue creado entre la RESAT el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y la Escuela Superior de Canto de Madrid desde la iniciativa de la propia Comunidad de Madrid desde el subdirector general de entonces que movió a los centros está aprobado ha pasado por los protocolos el Consejo Superior de Enseñanza Artística lo ha aprobado simplemente queda implementarlo y yo digo que queda implementarlo no que se haya borrado el mapa creo que se va a poder implementar nunca se nos ha dicho que no pero de momento no se ha implementado igual que en el caso de María de Ávila pues el itinerario que vosotros sí que tenéis como él ha dicho yo creo que cuando yo hablaba de la apuesta del centro por la inclusión que mejor que demostrarlo haciendo creando un departamento involucrándose en un montón de proyectos y creando asignaturas curriculares y cuando hablaba de la cobertura académica me refería a eso que no es que lo hagas así ocasionalmente sino que el centro apuesta por ello y nos queda implementar estamos en un proceso de reflexión y de estudio para ver si es posible la implementación y nada más por último decir que desde el conservatorio se trabaja no solo desde la especialidad de pedagogía coreógrafos e intérpretes también cursos de asignaturas optativas porque yo creo que la intervención en esos contextos también se pueden hacer desde la creación y desde el propio intérprete entonces aunque es un itinerario que está vinculado a pedagogía que es así como lo decimos la ponencia también el resto de alumnos que tenemos que están en la otra especialidad tienen acceso a esa formación específica y a esos colectivos y a esos ámbitos diferentes podemos decir abrimos en estos momentos la palabra a la sala os voy a pedir que seáis breves y concisos si tenéis una pregunta que sea concreta y si sabéis a quién dirigirla que la dirijáis y si tenéis que hacer una reflexión pues también que sea acotada por los dos lados y cortita gracias igual si no sé si es posible dar un poquito de luz en la sala porque entre esos focos que nos ciegan y que están en penumbra María yo voy a solamente a unirme un poco al equipo profesional de docentes que estáis ahí encima yo trabajo en la gestión María coloca bien el micro porque son muy ¿ya? ¿sí? ¿ahora sí? bueno yo soy María trabajo en la gestión cultural dirijo el área de artes escénicas de Móstoles y me quería unir un poco al equipo de compañeros y compañeras docentes que sois y a lo largo de todo el desarrollo de vuestras intervenciones y de los bloques que hemos desarrollado hemos llegado al final a una primera reflexión que se me ha venido según os escuchaba y era que solos estáis ¿no? en muchas cosas al nivel de agua freática quiero decir están apoyados los cimientes de la formación que tenéis que defender sobre nada y eso es una soledad importante la otra cuestión es que a lo largo de las muchas jornadas en las que he participado de inclusión desde que se vienen desarrollando tengo más que demostrado que un montón de personas artistas que han salido de las distintas áreas formativas que hoy están representadas aquí han sido capaces de reconducir su carrera para participar en actitudes y en proyectos que tienen que ver con el trabajo de incorporar diferentes perfiles a las artes escénicas sin de alguna manera habrán recibido su formación de una forma intuitiva o en otras fuentes pero en cualquier caso eso se está haciendo como egresados en la práctica real de la profesión y por último decir que me parece fundamental y lo pido como profesional de las artes escénicas que vuestra voz se une para incorporar con normalidad a cualquier perfil porque finalmente no creo que nadie sea menos diverso que otro por lo tanto estamos trabajando siempre con personalidades diversas y la inclusión no es solo disfunción psicológica o física la inclusión es un elemento transversal a cualquier acción humana y formativa entonces yo creo que si es cierto que si nos ponemos las trabas previas es decir yo trabajo en la pública y evidentemente los recursos son fundamentales sin esto es muy difícil que avancemos hacia ninguna dirección pero la actitud es fundamental para conseguir los recursos por lo tanto si no consideramos que hay determinadas líneas por las que tenemos que pasar no vamos a reivindicar tampoco la manera de buscar esos recursos quiero aportar fuerza no más y gracias gracias María Marisa hola bueno gracias por estar ahí gracias por hablar y bueno y opinar de forma muy diferente cada uno y cada una voy a lanzar una pregunta no se la puedo lanzar a una persona solamente entonces o la lanzo a todos pero la pregunta viene de tengo que hacerla tengo que hacer con una mínima reflexión y que sea muy cortita he oído asociada bueno en este foro posiblemente asociada a la palabra discapacidad o diversidad funcional he oído términos solidaridad beneficencia terapia medicalización voluntariado y algunos más que no voy a repetir pero me quedo con esos pero si estamos en una situación de escuelas profesionales grados superiores de artes escénicas y de danza la misión es buscar la excelencia la excelencia del arte y la excelencia de los profesionales me pregunto si se puede buscar una excelencia que está basada en ensanchar los márgenes del arte ensanchar y entender el arte como un arte expandido en el arte del siglo XX quizá más en las artes visuales y artes plásticas que no están tan apegadas al cuerpo que no son siervas del cuerpo eso se entendió un poquito antes entonces dentro de ese arte expandido recordemos como se ensanchó por ejemplo el contexto de la danza cuando aparece la danza contemporánea y de repente la danza deja de estar deja de ser sierva de unos códigos corporales muy específicos y eso ensanchó la danza recordemos como el arte dramático el arte escénico se ensanchó cuando entró el arte contemporáneo el teatro contemporáneo y el teatro dejó de ser siervo de una dramaturgia textual quizá nos tenemos que situar en el siglo XXI en el que estamos en un nuevo momento donde el arte ha encontrado una frontera incluso el arte contemporáneo la danza contemporánea las artes escénicas contemporáneas han encontrado su techo cuál es el siguiente quizá el compañero de Córdoba ha expresado algo muy interesante de qué qué tipo de paradigma estamos utilizando a la hora de bueno de formar actores bailarines artistas y quizá pensando a partir desde ese desde ese paradigma podamos encontrar soluciones en conjunto que vendrán en las soluciones técnicas y quizá más que hablar de adaptaciones pues tendremos tendremos que ver si son individualizaciones y más que de intentar entender la inclusión como ah es que vamos a incluir a estos que se salen de la norma en lo que consideramos como norma quizá lo que quiere decir inclusivo es que todos somos bastante diferentes bastante diversos que vivimos en una sociedad del siglo XXI y que desde ahí nos tenemos que plantear en este caso porque lo que estamos hablando es el arte escénico y la danza bien quien quiere responder en la mitad del tiempo que formuló la pregunta por favor muy rápido y a lo mejor no tan amable evidentemente el arte no tiene techos ni límites ni fronteras y esa es la gran evolución de la cultura no ha permitido estar donde estamos ahora pero ahora mismo en este encuentro concreto estamos hablando de enseñanza pública superior que da derecho a un título superior de excelencia un título superior ahí no nos diferenciamos bueno nos diferenciamos mucho evidentemente porque somos vocacionales todos los que estamos aquí y nos encanta lo que hacemos y eso es un problema es una mochila muy grande pero no nos diferenciamos de otro título superior o grado entonces el planteamiento que has hecho muy acertadamente se debería hacer en todos los grados educativos en todos y a lo mejor ya allí la respuesta no es tan amable en el mundo del arte es grande se ensancha pero en el mundo científico en el mundo matemático etcétera etcétera es decir que estando de acuerdo en el fondo de lo que dices evidentemente en los que estamos aquí representamos escuelas de arte dramático y nos regimos por la obligación de formar titulados en arte dramático título superior el arte no el arte está en todos sitios gracias a dios no solamente las escuelas está en todos sitios y está abierto a todas las diversidades posibles pero las titulaciones superiores o las licenciaturas o los posgrados desgraciadamente no está abierto a todos ojalá todos pudiéramos optar a todos los posgrados posibles pero no podemos de hecho los que estamos aquí no podríamos optar a otra serie de posgrados y no por ello nos sentimos excluidos porque la inclusión tiene que ser abierta a todo no solamente en este contexto en el que estamos hablando entonces aun estando de acuerdo contigo en cuanto al teatro y la danza como formación frente al estigma social para evitar que no haya ningún estigma que se elimine el estigma no nos equivoquemos de cual es este foro formamos titulados superiores en arte dramático y en danza debemos crear titulados que estén preparados eso sí para formar en todo ámbito educativo en todo ámbito luego también formamos artistas evidentemente y allí donde está el límite pues el límite está en todos en unas competencias que tienen que asumir todos ¿por qué? porque si no en qué momento no estaríamos discriminando antes has comentado un ejemplo ¿no? a nivel de yo sé en Madrid la cantidad de de lista que tiene de gente de espera ¿no? para entrar ¿no? un montón de alumnos ¿no? que muchas veces muchos de ellos no superan una prueba de audición vocal porque claro son tantos que entran los mejores y muchos de ellos que se quedan fuera por una prueba vocal de entonación seguro que si se les diera una oportunidad a lo mejor tienen mucho más talento que otros entonces ¿dónde está el estigma? ¿o dónde lo podíamos poner? sé que a lo mejor no es amable mi contestación pero estamos en un centro público son titulados que tienen que cumplir unos requisitos que establece la administración para todas las titulaciones en cultura en ciencia en humanidades etcétera pues me gustaría responderte David breve es breve me gustaría responderte que mi plan de guía didáctica enseño la estructura narrativa de Bob Wilson que tuvo problemas de autismo y marca todo su trabajo eficacia desde la puesta en escena en su concepto de la ausencia de la ausencia de empatía enseño obras de teatro para montar diferentes estilos narrativos con un autor como Strindberg que estaba bastante desubicado dentro del mundo tengo en cuenta que la poética de arte es necesaria para un poeta de la escena que quiera vertirse tengo en cuenta que la misoginia de Gordon Craig no la tengo en cuenta porque lógicamente no me sirve para significar todo lo que es su gran apartado estético-artístico y tengo en cuenta que evidentemente la necesidad de mi país podría haber echado a Marcos Pereira de ser un gran intérprete hace nada entonces lucho por cambiar eso yo también estoy de acuerdo contigo pero la excelencia no es un grado ponderativo matemático es un grado de recepción de todos los que estamos aquí que tenemos que asesorarnos y estar en cuenta que es un grado de percepción yo no he hablado de excelencia sí pero yo sí estoy hablando las competencias educativas estoy de acuerdo contigo de cualquier título de cualquier título estoy de acuerdo contigo que se pueden garantizar en que Marcos Pereira con una disfunción auditiva de un 90% es un sordo profundo no hubiera entrado hace dos años y sin embargo están en currículo actualmente estudiando grado para ser licenciados en gestual gente que no entona eso es de lo que estoy hablando escúchame ya termino lo paradójico es eso y te hago ver Sonia que eso es un grado paradójico que nosotros respetamos dentro de nuestros currículos hay gente que tiene faltas de eficacia en unos grados formativos y nosotros ayudamos a que esas faltas de eficacia no mermen la gran eficacia en otros comportamientos creativos y artísticos que sí saben desarrollar luego no estilizamos objetivamente aumentamos la subjetividad del presente activo de un artista y eso lo llevamos a las metodologías que conocemos que pueden servirle eso es lo que tenemos que entender que nos sirve de todo lo que conocemos para facilitar la capacidad de esa persona más allá de que oiga más allá de tal y desde luego no voy a hacer relevé con una persona que tiene una hemiplegia es una contradicción pero tengo que plantearme por qué en las escuelas de arte dramáticos no hay gordos no hay gordas no hay pequeños no hay altos sino que estilizamos también un estándar como ha manifestado él de que es eso perdona eso no es verdad pero estoy diciendo que a veces pasa eso no no es demagogia estoy diciendo que a veces estilizamos pero a veces bueno me gustaría recuerda a los que están aquí arriba que ahora el turno es de allí abajo el problema no disculpa un segundo solamente antes lo has comentado la discapacidad intelectual ponemos entonces límites al Prado todos es decir lo has comentado antes una discapacidad intelectual no podría superar la prueba de acceso pues también habría entonces que plantearnos todo todo evidentemente es un campo tan grande que yo lo hago extensivo a todo los excluidos de abajo solamente al arte y evidentemente lo que las escuelas de arte dramático tienen un canon el canon lo impone la sociedad pero la escuela de arte dramático evidentemente no porque si no no podríamos hacer escenas teatrales que tienen todo tipo de tipología estaríamos echándonos tierra sobre nosotros mismos eso aquí no ocurre más dificultad pueden tener en los conservatorios de danza que hay unos carones establecidos en algunos casos prefiero a nivel pero en arte dramático concretamente todo lo contrario ¿hay allí dos intervenciones al fondo? lo mío es muy pequeñito creo un poquito más alto por favor sí lo mío es muy breve sabemos que es inclusión porque yo creo que estamos un poquito diferentes en ello no recuerdo tu nombre pero yo estoy contigo David David estoy con Marisa podemos nosotros estamos hablando de enseñar pero ¿qué nos pueden enseñar los diversos a nosotros? para ensanchar tenemos que aprender de otros las universidades no creían que podíamos hacer másteres los de arte dramático éramos raros y estamos haciéndolos de hecho ahora estamos haciendo y proponiendo másteres solo hay que abrir caminos y los caminos igual no están en nosotros que ya sabemos lo que sabemos podemos aprender de otros y a lo mejor hay que revisar ese concepto de incluir buenas tardes yo lo único que quería decir un poco he echado aquí de menos además es un un proyecto que creo que bastante de los que estáis aquí en la inclusión lo conoceréis que se llama el proyecto MUSE no sé si alguien lo conoce pero va en convenio con el con el INAE es un proyecto que está por toda España por toda Europa y donde se trabaja la inclusión social en centros desfavorecidos bien culturalmente o bien en movilidad y se está trabajando todo esto con los niños en centros en nivel de enseñanza primaria y secundaria lo he echado de menos aquí hay una fundación no sé si en Móstoles estarán allí pero la fundación Yehudi Menuhin no sé si la conocéis lleva el proyecto MUSE y lleva todo este proyecto de la inclusión social en los niños se trabajan profesionales del arte yo he trabajado con ellos 13, 14 sigo un poco colaborando en lo que pueda aportar porque también soy profesora aquí en este centro trabajan artistas profesores y profesionales del arte con niños con problemas de inclusión social se entienden como cultural físico psíquico ciertamente yo cuando salí de mis estudios de danza superiores nadie me enseñó eso y lo he aprendido sobre la marcha siempre con el apoyo de un profesor porque puede ser que lo necesitemos puesto que no somos profesionales en ese campo pero si en el arte y lo hemos aprendido nos hemos encontrado con niños con diferentes discapacidades y aprendes a mediar con ellos aprendes a comprender hay niños que simplemente bailando encuentran ahí su felicidad y a lo mejor incluso aprenden contenidos escolares por medio de la danza simplemente decir que lo he echado de menos yo pensaba que iba a estar incluido ese proyecto que aquí se iba a hablar un poquito acerca de él en Murcia se trabaja también en cinco o seis centros escolares y bueno por otro lado también le quería comentar a la chica que creo que lo ha dicho de Málaga del conservatorio de Málaga que dentro del proyecto el currículo de primaria si se contempla la danza y el teatro yo hice un estudio cuando estaba en este proyecto en plena acción ahora ya solamente puedo colaborar y si está incluido ¿dónde está el problema en que lo imparten profesores de educación física? perdona mi ignorancia si no lo he expresado bien pero evidentemente está en el bloque de expresión corporal de educación física sí lo imparten profesores me refería que podríamos dar un paso mayor que es que estuviese separado de la educación física y por tanto abordado por profesionales por supuesto yo incluso estuve en su día aquí en la consejería en Murcia reivindicando un poco de que esas clases deberían darlas profesionales del mundo del teatro y de la danza entonces me dijeron que mientras que hubieran profesores en cupo de secundaria lo darían ellos la única manera es extindir ese bloque o llamarlo de otra forma y convertirlo en una asignatura o en materia yo ya me he perdido con la enseñanza primaria soy un poco perdida pero creo que va por ahí el tema la solución sí el tema no dialoguéis solo entre vosotras vamos a sí pero el tema está incluido pero lo dan personas que no son profesionales de ello por lo cual es peor peor que si no lo dieran y ya está vale gracias alguna otra una última intervención en la sala ok buenas tardes posiblemente empiece por el final soy Pepito Grillo habitualmente en consecuencia estoy en bastante desacuerdo con algunas de las cosas que se han dicho primero la enseñanza del teatro y de la danza no están en legislación educativa desde la ley general de educación de 1970 en aquel momento se llamaban psicomotricidad estudios de Isabel Tejerina demostraron que ese no era el nombre que debía tener y no se le hizo caso desaparecido de la escena política de Villar Palasí nunca más se volvió a hablar de este tema en parámetros legislativo educativos segundo la educación perdón a la moderación se ha dicho que debía ser tangencial en unas jornadas de inclusión social mi absoluto desacuerdo la educación es fundamental en unas se ha afirmado taxativamente que debía ser un tema tangencial no estoy de acuerdo se ha dicho también que hacía falta una necesidad normativa tampoco estoy de acuerdo la norma solo sirve para constreñir hace falta una aplicación legislativa en consecuencia hace falta dotar de autonomía a los centros y la sensibilidad de sus docentes que son sensibles hará innecesaria una adaptación curricular específica cuando no existían esas legislaciones ortopédicas que centraban las exclusiones e inclusiones en esta casa estudió un alumno que se llamaba Antonio Valero Moreno no había distintas especialidades para acceder a los estudios solo había una especialidad interpretación y textual él era sordomudo las pruebas de acceso hicieron que el alumno aprobase las pruebas de acceso yo le di clase de ortofonía y dicción en primero y le di sobresaliente porque partía de cuál era el punto de llegada cuando empiezan los estudios y cuál el punto de llegada en el mes de junio y el que más había progresado era él era evidente que debía ser el único sobresaliente en esta casa también en aquella época estudió dirección no no después estudió dirección de escena un alumno en silla de ruedas porque no podía andar y estudió interpretación textual en este caso un ciego absolutamente ciego esta casa en el año 1985 hizo un proyecto para enseñar Roma un proyecto que se llamaba a los invidentes proyecto que se llamaba ¿Cómo está Icarabía Julia? que suscribimos con Paola Comoli de Biachi por todo eso no creo en las necesarias adaptaciones y pruebas específicas que lo único que hacen es excluir porque no incluimos quiero decir que todo eso se arregla con una autonomía que la ley nos confiere y nos debe conferir porque Polonia Bolonia también se ha dicho que Bolonia nos incapacita y no es así es justo al contrario Bolonia nos capacita si se aplica bien no se va a estudiar el teatro y la danza en la enseñanza primaria porque el pacto los conocimientos que tengo del pacto educativo que están trabajando los distintos grupos parlamentarios no hablan de la danza ni el teatro en la enseñanza primaria si se está hablando de la ley de enseñanzas artísticas superiores como veremos en Barcelona el próximo día 13 muchas gracias y buenas tardes gracias bien llegamos hasta aquí en todo caso es decir que las opiniones del moderador no tienen ni la más mínima importancia mi único propósito era dar juego y controlar tiempo por lo tanto no es con ánimo de cactatio benevolente pero cualquier inexactitud que haya salido de esta boca no tiene ni la menor pertinencia no hemos concluido nada pero hemos abierto un montón de interrogantes también hemos encontrado muchas certezas ¿verdad? sabemos que aunque deficiente el sistema nos brinda la posibilidad de salir para adelante no nos brinda sin embargo los recursos que hay que buscarlos hay que saber dónde está el caladero o hay que estimular a la administración a que los ponga a nuestra disposición pero claro hablamos de cosas tan básicas como arreglar un ascensor que vamos a hablar ya del plan formativo de los formadores es cierto que salieron ideas magníficas en el plano de la educación en el plano de la investigación en el plano de las exigencias se dijo una frase que a mí me pareció importante que es estamos actuando en el plano oficioso cuando deberíamos actuar desde el plano oficial es decir que esto tiene que estar tramado tiene que estar consolidado y tiene que rodar por sí solo porque las dificultades vendrán no solo en la parte inclusiva en la parte integradora sino en otras en el día a día de los centros los planes de acción han de venir de arriba a abajo se formula la necesidad de definir excelencia a nivel de formación general y a nivel de formación inclusiva decía alguien que estamos un poco descolocados pero también constatamos que hay bastantes proyectos en la realidad educativa de los centros del Estado español evidentemente que hay que dar por ley la oportunidad del acceso a formación a todo aquel que pueda y tenga capacidades evidentemente pero tenemos una necesidad preentoria de inversión de recursos nadie habló de resiliencia en este debate si me llamó la atención pero dejo ahí el tema también hemos hablado de atender el paradigma o definir el paradigma del arte y la gestión del talento desde la formación pero hemos concluido que la solución no es de hoy para mañana que este encuentro que celebramos y que desde las jornadas os agradecemos encarecidamente a todos a todas cada uno de vosotros que os habéis desplazado aquí vosotros no lo sabéis pero llevamos aquí desde las 11 de la mañana ya llevamos hemos cumplido una jornada laboral en este escenario sin ser actores y actrices en en activo en estos momentos y os agradecemos esta generosidad de abriros de participar de aportar de contrastar ahora estaban muy suaves por la mañana había una energía brutal que dije bueno esto cómo se gestiona este grupo cómo se gestiona nada dar las las gracias a todos y a todas dar las gracias también a vosotros que estáis ahí que también habéis aportado desde desde ese desde ese lado y deciros que ahora los que queráis las que queráis podemos ir a teatro circo ¿sí? está ocurriendo el taller de Sharon Friedman que que aún está en proceso y acabará a las nueve ¿sí? más o menos nueve y media ocho y media bueno aún nos da tiempo para ver el final muchas gracias y buenas tardes aplausos Gracias.